cumpleaños castorcito que lo cumpla que lo cumpla yo mismo Félix con un perro de mierda muy peludo 39 años la concha de sus madres todo mejor a los 40 no te preocupes si seguro yo estoy como quiero pero he hecho un pibe voy a dejar episodios de los Simpsons de fondo yo estoy como quiero 39 añitos pero agradezco mucho no tener dolores zarpados y creo que eso es por ser tan virgo no haber jugado nunca al fútbol el otro día me junté con un amigo me contaba todas sus lesiones claro un gordo virgo que nunca se movió de la compu la rodilla la tengo intacta estreno bueno pero es como todo hay gente que te dice pero no me arrepiento de haberme lesionado esa te miente por el orgullo pero no me arrepiento de haberme roto los diamantes cruzados 32 veces no pero de haber jugado al fútbol y divertido bueno esas son consecuencias obvio quien te quita las fracturas expuestas claro eso si que se yo mi hermano por ejemplo me sacas el fútbol de los sábados y se pega un tiro se pega un tiro la neogeo o el fútbol de los sábados no te venden la neogeo llega a ese nivel ah mirá no esperaba que fuera tan no o sea es enfermo es un torneo que están jugando hace 10 millones de años torneo eterno bueno todos los años juegan al mismo torneo pero desde hace mil años y ya ya le digo tipo basta están jugando contra el pibe de 23 años y ya están grandes no pueden seguir jugando y siguen jugando estás grande Rafita bueno se mantienen bien estás anciano pero se mantienen en forma eso es otra se mantienen en forma a los 45 años también depende depende porque hay cada batata jugando a los partidos de los sábados no no bueno pero estos son que son todos protobres esbeltos este es torneo y como que se exigen un poco no es un amistoso puede ser el amistoso entre amigos y entre cualquiera gran capítulo este expediente secreto de Freyfield gran capítulo primera temporada muy buena de la familia amarilla que todos amamos que vive cerca de la planta nuclear vive cerca del famoso pueblo si 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 en el famoso pueblo las locuras de nuestro gordito favorito nuestro gordito treintañero favorito y sus aventuras en su trabajo con su hijo rebelde con su hijo rebelde con su jefe mafioso la hija la hija traga ya no sé ¿traga qué? se van a quedar pensando como nerd nerd ¿cómo va a decir eso? cuidado eh no va a ir hasta el duro ¿te acuerdas cuando hace no mucho tiempo? en la radio le preguntaban ¿tragás o escupís a las invitadas? y ahora ya todos están desconstruidísimos ahora todos ya no lo preguntan porque es tipo de trago pelotudo mirás el escupir ya la va a ir escúchame ¿qué me vas a preguntar? si por colector también obvio pelotudo que vos no que no te has martino que no se te para para metármela ahí todo así ¿qué épocas eh? no fue hace tanto no fue hace tanto no fue para nada te daría 10 años con toda la furia igual ya en esa época era raro con todo respeto yo cuando yo escuchaba ese programa cuando iba al CBC año 2003 2004 por ahí y era cualquico y si iba así diciendo cualquier cosa hasta el tipo 2008 2009 te diría más también era tipo bevoteame un poco no yo estaba ese programa y el de la mañana de Andy muy merza si decía ¿qué es esta merza? la gente llamando es todo merza todo merza nunca lo escuché escuché perros de la calle en algún momento pero destacaba que era más un poco más desestructurado porque tampoco igual no me gustaba Pergolini y lo bien que hacía yo fui fui pionero de no bancar a Pergolini ahora todo se ve Pergolini esto yo era muy rock and pop yo me escuchaba todo rock and pop y no perro de la calle entonces nada rock and pop si escuché mucho otras cosas Day Tripper el robo del siglo no Day Tripper animal de radio el robo del siglo el animal de radio era con Tuki ¿no? con Alomir y Tuki y Bobby Flores y Tuki también y Tuki también sí Tuki sí más a la noche banco de radio a la noche ahora va a estar el año que viene rebord a la noche eso ¿dónde va a estar? en Blender ah en Blender con razón se bajó de todo ¿haciendo furros 3D? sí va a estar ahí mira dijo basta de política me pongo a hacer unos buenos furros unos buenos betubers yo no sabía que iba a tener su programa que bueno lunes o viernes ¿a qué hora? ¿sabes? a las 21 puede ser un poquito más tarde pero está bien creo que es hasta las 23 está bien es una rabia mucha pelota porque yo ahora cocino seno pero está bien pero te lo pones ahí en vivo mientras cocinas sí eso es bueno igual que como ves a Hover en sus streams es tremendo como los streams estos se volvieron la nueva tele sí no hay una definición todavía de esas radios por YouTube digamos Olga, Blender Luzu sí es como bueno canales son como el que te puedes abrir vos sí solo que no solo que dándoles como una regularidad más parecida a la tele o sea este programa podría ser podríamos instalar un nuevo medio ¿cómo se llamaría? para que adentro tenga el programa Rayos Católicos Rayos Catódicos Inc tiene que ser una sola palabra muy canchera claro una palabra random porque Olgo sí Olgo es una palabra muy random Olgo le competimos fuerte a Olga sí tipo no sé Socket Socket claro una cosa así Blender todo es medio así Socket ¿escuchaste? Rayos Catódicos en Socket ¿y qué otro programa tiene? nada ninguno es lo único que podés escuchar y que sale todos los días no tampoco ni semanal por ahora solo un programa cada 15 días y ahora se viene el verano y olvídate de nosotros por un par de meses sí y no es en vivo tampoco es grabado es con video no tampoco tampoco despedo ahí a un JPG cuando cuando hablan de alguna serie y hasta por ahí será lo mismo que ahora pero en otro canal de YouTube que no sea Rayos Catódicos sí hay que agradecer que la gente en pleno año de nuestro señor Jesucito 2023 casi 2024 sigue escuchando este podcast a pesar de que no tiene imagen sí es raro y dura 3 horas ¿cómo no tiene imagen? bueno tiene unas gráficas muy golosas que las hacemos para compensar el hecho de que ni en pedo ponemos una cámara y nos filmábamos es algo psicológico boludo es como no hace falta estar viendo de la cara a a mi Granados bueno ponele que en ese programa hace algún chiste visual pero en otros no hace falta no hace falta ver la imagen pero la gente lo necesita pero hay otro que es muy forzado por ejemplo Rock and Pop yo no escucho más Rock and Pop pero me enteré que tienen como dos cámaras ahí pero ellos no hacen el programa pensando en la cámara ni en pedo entonces ves no sé a Beto Casera que tiene un programa ahí sacando su moco mirando el celular acomodando la mochila mientras le habla al micrófono porque ya laburan así claro y no están pensando que hay una cámara entonces decís esto es rarísimo que estoy viendo es como una intimidad que es rara sí sí que es rara porque no es que tiene Olga tiene como todo claro hay mucho más acting hay acting están todos mirando a la cámara a propósito que se yo pero el otro no el otro es como una cámara de seguridad que está enfocando al tipo desde el ángulo de arriba al techo sí sí sirviendo un vaso con soda mientras hace el programa todos con los ojos blancos sí 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 todo raro como algo esa es la diferencia entre un podcast y un stream si estás mirando la cámara es un stream si hay una cámara pero no la estás mirando es un podcast y si es un stream si estás haciéndolo en vivo y si hay una cámara y nunca la mirás es una película pero para el podcast salen algunas salen algunas en vivo es un podcast o sea en vivo existe el podcast en vivo o no es el podcast es podcast sí 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 técnicamente puede ser un podcast en vivo también es una mezcla de conceptos que no tiene mucho sentido diferenciar una cosa u otra si es verdad pero sí si es en vivo es más ahora está más de moda decirle stream claro a todo eso chorrito stream pasa que stream también es mucho más abarcativo también es un quilombo stream es el Enauzer jugando a Genesis Manía y un migranado todo el día laburando a las 9 de la mañana como si estuvieran Telefe sí sí y todo lo que hay en el medio claro una prendida una vez por mes o alguien que prende todos los días 20 horas el otro día en Twitch viste que entras y te recomienda cosas así de una si no entras a ninguno que seguís una mina prácticamente en pelotas sí es el nuevo meta de Twitch ah Morpai no sé no sé quién es hay varias creo pero bueno entras y a ver qué hace esta chica que está en tetas pero la cámara le corta justo arriba claro sí o estaba como tirada y justo tenía algo tapándole no me acuerdo porque hay una que hace eso ahora que estaba en tetas pero la cámara le corta arriba de los pezones o sea que capaz no está en tetas no es justo arriba justo justo no 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 se ven las clavículas y un poquito de teta pre teta un poco de pre teta no me permitía eso Twitch antes no antes pero ahora relajó un poquito el estándar y ya arrancó es que la gente empezó a buscar el límite de la ley sí tipo y ahora estoy en tetas tipo una remera puesta normal no bueno si me bajo un poquito el escote ahora estoy en tetas no y ahora y así sí sí lo llevan al límite pero bueno digo a ver qué hace esta chica digo está hace tipo tres horas y media ponele just chatting no sé que no leía el chat nada simplemente ella hablando no no estaba hablando simplemente ella parada en cámara mirando la nada mirando un punto fijo mirando la nada y de fondo había música y después veo otro que dice tipo los que vieron esto recomiendan no sé o ven también esto y entro y es una mina que está como bailando de Polonia no sé dónde que no está sin pelotas está medio tuñadita linda bailando y dice tipo la aclaración abajo no leo el chat y no hablo bien no hablo ni leo el chat 150 mil personas mirando y se pone de pedo tengo la cámara prendida claro tiene como un cuarto como tuñado como si fuese una especie de boliche y la mina bailando temas y no habla y no hace nada solamente como la cena baila temas y te ignora baila temas y te calienta te ignora y te calienta como en la vida real ignorame el sub de 10 gifters si se pone no sé cuántos bits capaz va y se cambia de ropa y empieza a bailar con otra ropa es como capaz capaz llega un punto que sos tan pajero que decís ya vi todo vi todas las porno y ahora necesito todas las que se filmaron en la historia y ahora necesito una mina que me ignore como en la vida real entonces le da un poco de adrenalina porque está buena y está ahí y no te da bola 3.000 5.000 personas viendo al mismo tiempo no es que había 3 obviamente con eso juntas no damos con eso y todos tirando corazoncitos y emotes es la que va hay que ser eso bueno seguimos en tetas a partir de ahora si ustedes están escuchando esto son más o menos hegemónicos háganlo háganlo nosotros no porque ya está me imagino que Twitch aparece hubo rayos en vivo hace años entonces estábamos los tres en pelotas en silencio en silencio tirados uno arriba del otro no hablamos no leemos el chat hay la radio tipo que carajo revivimos el canal de Twitch todo serio y la gente empieza a tirar a lo loco todo serio sin decir nada ni contestar chat ni nada en cuero tomado del de presión para arriba para que Twitch no se enoje bienvenidos al episodio número quien sabe 352 3 o 4 354 algún día lo sabremos de antemano pero no será este si tenemos grandes anécdotas sigue si lo sabemos es el nuevo episodio de Rafa algún día lo sabremos el oyente ya lo sabe ya lo discutimos el oyente no necesita que lo digamos porque ya lo vieron el título ya lo viene el coso pero hay gente que lo escucha por Spotify y está escuchando modo historia y le salta rayos directamente es el 352 chicos es el 352 porque nos lo dice nuestro querido productor Adrián muy bien muchas gracias tenemos anécdotas antes de entrar a leer cafecito y mierda joven me arreglo el baño ah si pasan un montón de cosas tenemos anécdotas de joven esa y la de desartida y la de desartida si joven hoy viene a casa bueno nada hoy fue mi cumpleaños si arreglos por ahí pelé de cumpleaños si pero de nuevo ché 39 años estoy bastante bien si porque estás tan bien creo que por porque nunca juega al fútbol ah es por eso pero está bueno bueno que se yo depende de lo que quieras porque también Rafita por ejemplo claro a él le gusta jugar al fútbol y no se queja de las lesiones que tiene ah juega así todas las semanas todos los sábados juega en un torneo y prefiere eso a que un torneo todos los sábados si te dicen o la neo geo o el fútbol el chabón te da la neo geo y sigue jugando al fútbol no no me lo tenía muy zarpado muy zarpado bueno y como cumpleaños ah igual mejor vino fin vino un poco más temprano y a horario a horario bueno bueno es muy fácil estacionar yo tenía un problema en mi baño básicamente desde hace mucho tiempo que es que tocas la cadena y hace un ruido de vibración trambólica tocas el botón en la cadena y una vibración y un sonido tipo que vibra toda la pared vibra el calefón se va toda la mierda y se empezaron a quejar vecinos de eso porque se escucha también arriba abajo te vibran todos los caños del edificio vibran todos los caños del edificio reservado bueno nada llamé a un plomero me lo arregló a los pocos días volvió a hacer quilombo volvió el mismo plomero me hizo cambiar todo el interior del inodoro y no nada todo el flotante ¿no? en algún momento te dijo cagá en la cocina cagá en la cocina yo lo hice no funcionó la verdad que funcionaba funcionaba no sé si era el mejor de las soluciones pero sí pero estaba aplastando ahí en la bacha de la cocina los tereses con la mano claro era un quilombo era horrible sí bueno igual ese no fue el día si lo estaba haciendo por otro motivo pero le dije che mirá no me lo arreglaste bien bueno sí qué sé yo no venía me empezaron a quejar más los vecinos hoy vino de la encargada a ver qué onda todo un tema vino el administrador del edificio raro todo raro y está escalando el problema a punto de echar entonces llego y le cuento a Howard mirá está pasando este el otro él a su casa yo ya estaba acá claro y me dice mirá tenés un destornillador me dice bueno está bien Mike Howard básicamente le pasó lo mismo en su año dice no hay una solución qué sé yo lo abre saca una manguerita flexible que hay adentro agarra y le da un destornillador un cutercito agujerito muy prolijitos muy prolijitos en el cañon ¿por qué dos sino uno? podría haber sido uno de backup claro por las dudas está bien dos es mejor y tres y tres es mucho tres es mucho que no es una flauta es un cable con unos agujeros hizo dos agujeritos lo volvió colocar probalo no pasó más la mafia score de nada chicos de nada si alguien necesita un plomero cobro en dólares hubo un plomero que vino dos veces supuestamente no estaba matriculado era un pelotudo es un plomero que supuestamente según la vecina abajo es de máxima confianza en el edificio en medio que me cagó no te va a chorear nada no te se va a resolver nada no te arreglar arreglar no te va a arreglar nada pero no te va a faltar nada tampoco en la casa eso fue el consejo y lo arregló jover boludo lo arregló jover lo hizo jover lo hizo jover no tenemos tonel no tenemos tonel esta vez se hace no disfrútenla cuando está valórenla cuando está hoy empiezo de corto fue el día de tarde nos fuimos a comer con planitos cosas no bueno lo que pasa es que a mí me pasó lo mismo cuando me mudé acá a Núñez así que para mí es un problema en Núñez todo el barrio tiene el mismo problema hiciste dos agujeros también doxeados 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 y básicamente tenía el mismo problema entonces fui a una ferretería con el el porque pensé que el problema era el el cuerito que hay adentro del sistema si viste que tiene como una palanquita donde pasa el agua con el flotante tapa corta etc fui con pues estaba gastadito entonces fui a una ferretería con eso y dije holis me pasa esto y me dice mira un genio el chabón tenés dos formas de solucionarlo con alguna de las dos probar las dos fíjate cambiando este cuerito por un cuerito de silicona nuevito le dije deme o haciéndole un agujerito a la manierita él fue el él me tiró la data sí 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 entonces pidió a probar cambiar el coso no funcionaba y probé haciendo el agujerito y funcionó mira vos así que requiere tan solo un agujerillo para que el aire en lugar de hacer burbujas pase por un lado y salga por el otro no entiendo bien cómo es la matemática pero al parecer si les pasa lo mismo la forma de acá se aprende plomería por supuesto hay un curso gratis de plomería si quieren si les pasa lo mismo pueden diagnosticar el problema de la siguiente manera le sacan la manguerita por la que sale el agua claro va a ser filombo al descargar ese fue el prediagnóstico que nos dijo estamos en buen camino claro le sacó la manguerita tiró y vi que no hacía ruido y no hacía más ruido este joven tiene algo entre manos este joven se las trae entre manos tenía el tubito entre manos te dije mirá si lo relajó no que lo va a rellenar que lo va a arreglar que lo va a arreglar cuando vi como estaba haciendo los agujeritos muy prolijos dije let him cook imagínese el trigger de lo hizo joven lo hizo joven me arreglé un baño boludo tu mejor regalo el mejor regalo sí entré de ara que me limpió y me ordenó la casa que me arreglé el baño es el mejor cumpleaños de mi vida yo te traje gomitas así en lugar de tirarla la comés una vez en la vida ahora podés cagarte encima y tirar el inodoro todas las veces que quieras claro claro y la otra anécdota contala de Sativa ah y la otra anécdota estaba paseando el perrito de mierda y pasamos por frente a un café que tienen unos budincitos y cosas muy apetecibles que siempre que paso le clavo el ojo mientras estoy pasando le monitoreo y tienen un tachito de agua perruno abajo del costadito y la gorda siempre que pasa le pego un lenguetazo porque hace una calor últimamente y hoy estábamos en plena situación de que ella estaba pasando la lengua eso y yo estaba ojeando el budín y sale uno de los empleados un barista me dice che ¿sabés que yo cuando trabajaba en Palermo en tal y tal calle veía pasar un perrito así negro que me pedía comida y no sé qué y le dije chabón soy yo yo vivía ahí con el perro de mierda le dijo exactamente tu ex esquina exactamente la esquina del adepto anterior de Studio Socket de Studio Socket y es verdad porque en ese local que era una heladería en realidad pasó un montón un montón de empleados pasaron y la tipa siempre iba ojeaba ponía cara al perro mojado y conseguía enganchar algún adepto a su cult of the dog que bien así que era el highlight del día de algún empleado tipo no el perro de mierda así llegamos el lejísimo es un lugar del otro no es que estaban a tres cuadras y me quedaba a media cuadra de donde vivía y ahora este me queda a media cuadra de donde vivo ahora claro que el mundo es un pañuelo un pañuelito así que el perrito de mierda en cualquier momento empieza a ligar y también ya tiene varios adeptos en la zona bien a poquito va armando su imperio es terrible que puse los simpson de fondo y arrancó los episodios malos no y todos todos momentos son memes boludo estoy viendo y digo esto es un meme esto es otro meme esto es otro meme recién estaba tipo porque tan elegante Homero así verdad todo el tiempo boludo por algo la mejor serie de todos los tiempos quizás ya no para la nueva generación son memes son memes hay dos puñales que te clavan el primero es las nuevas temporadas mejor ese fue el primer puñal de todos eso lo dijo el Androberto yo lo creía no ese es lo único que dices es la única persona en el planeta yo me enojo cuando dicen no son malas así a ese nivel no son tan malas la concha de tu madre en las 34 vuelven a ser lo que da no por favor de ninguna manera y ese es un puñal ese es un puñal el siguiente es los simpson los conozco por los memes no ese ya me niego y el último es tipo no ni entiendo el meme ni siquiera entiendo el meme o la frase yo tengo amigos a cuenta gotas de mi edad que dicen ah no porque yo los simpson tiene que ser muy pecho frío mira que yo no miro fútbol le decimos le decimos no es como ni siquiera es como que no te gusta el chocolate ni siquiera no sé que no te gusta respirar más o menos no vi los simpson para nuestra generación es como es raro todos más o menos pasamos por ahí es rarísimo más o menos yo me tuve que hacer un recap de algunos episodios porque tampoco la tenía muy clara si vos tampoco estabas tan simsomaníaco pero había visto episodios es como que digas nunca nunca comí un alfajor claro algo así no sé que gusto tienen pero que sos pelatudo comprate uno no me llama la atención soy más de la papa frita pero comprate un alfajor y probalo no nunca me hizo bueno el otro día uno me comí uno muy dulce el otro día Yayo que estaba con mi granado que le dice no yo comí un selfie nunca me nunca me reí con selfie es otra cosa Yayo te voy a romper el orto y reírse de oro pero vos lo escuchás a Yayo hablando y es un chabón súper preparado es economista el chabón recibido es un chabón súper culto bueno sí no garantía de nada no garantía de nada pero es un chabón súper culto en serio que escucha tipo de música lo más elevado que podés imaginarte pero parece humores culos sí porque después no sé mi granado le decía culos chiste culos le llamó Luis que es Luis es que te rompió el orto el otro día con tu puñado y dice que da risa eso no aguanté lloraba de risa y decía no no mi Seinfeld no Fred tampoco dijo Fred dijo nada Fred no Fred no es para reír ya lo dijimos ya lo dijimos aclarado abundantemente pero y Seinfeld es más una risa cerebral como que hijos de puta y cómoda yo me río con las cosas incómodas cuando digo por favor basta que se termine esta tortura me río igual Yayo se ponía en bolas adelante de mujeres así que era incómodo vio a Luis ese le puede gustar si le gusta ponernos en pelotas adelante de etc tremenda la serie era muy buena y ahora es imposible de recomendar ché sabés que serie tenés que ver la del chabón que se hace de la paja y se acaba de su propia panza de gordo colorado pero ya no está descanselado Luis está olvidado si pasó su momento no sé si importa demasiado si ahora aparece o algo pero yo no sigo haciendo especiales normalmente no lo cancelé yo yo tampoco pero sabés que pasó sabés que fue lo más doloroso el momento que pasó y que se yo bueno que bajó lo de Luis y bla pero después de eso le cayó un chabón como humorista como que se desinfló totalmente había vuelto y contó que estuvo en Polonia fuera de joda estuvo en Polonia segunda vez que nombramos a Polonia sí sí conocí una mina de ahí se casó se juntó con una europea no recuerdo si era polaca o no que en un momento dijo miren hasta dónde me tuve que ir a hacer mi sopa para que no me rompan las vellas pero bueno es así bueno algo más para contar o vamos a cafecito vamos a cafecito hora de los cafés ese más les vale que haya una tortita entre los cafés más les vale último cafecito si querés te lo digo ah dale por favor es judío bondadoso me olvidé de reclamar hace los programas el mismísimo Rafita me quiso ver en el Models y no se me dio puramente por causas raciales el judaísmo no es una raza o si no es una religión es una religión claro salvo que haya sido por otra cosa distinta es judío y otra cosa claro igual se dicen etnias ahora y tampoco es una etnia eso es un retema es un retema y siempre como razas no hay razas en los humanos bueno que hay etnias ojo eh yo soy un nista no racista quiero aprender nada más basta díganmelo si es complicado hicimos todo es demasiado demasiado hay que volver a se está volviendo se está volviendo se está volviendo por momentos se está volviendo velocidades impensadas en otra lo estaba estaba hoy hablando con mi novia que se juntó con una amiga el fin de semana la típica progre de Varela Varelita me dice boludo la anoté la anoté bastante sacada haciendo comentarios un poco por un lado comentarios medio xenófobos y por otro lado comentarios medio gordofóbicos buen combo y hay mucha bronca contra ciertos inmigrantes de cierto país que son más simpatizantes de mi ley que de otra cosa y hay mucha gente mucho peronista que solía ser ultra progre que ahora es tipo estos tipos claro el peronismo se está desprogresizando se está desprogresizando y están como están como que se van a pedir un rapi para que venga uno a la puerta de tu casa y cagarlo a palos prácticamente está muy en esa la sociedad está rara no podemos decir que nos vamos a aburrir en lo absoluto es un poco fascinante de ver si no fuera tan terrible sí tal cual volviendo a judío abandadoso y su etnia discriminada bueno Alexis FTE ese es el siguiente cafecito sí 28 cafecitos hola rayos ¿cómo están? soy el odiador serial de de michelis ¿eh? sí bueno tenemos personajes medio random hace un mes di un examen de día de parques nacionales y lo aprobé lo cual cerró un ciclo de 4 años de estudio bueno esto creo que lo quise en serio sí justo ahora hermano bueno suerte con eso me imagino el tipo estoy por rendir el último final aparte de victoria Villarreal no los parques nacionales ¿qué hacen? generan cargos tenés un guardaparque ahí son todos militantes de la cámpora el otro día el otro día me apareció un video en instagram contando la importancia de los parques nacionales yo digo es la involución es idiocracia hay que estar explicando ya todo que el oxígeno es importante para respirar aclaración para joven eso que dije recién no era chiste lo dijo de verdad parque nacional es un gasto es un gasto y deberían no existir qué bien qué bueno bueno esos 4 años fueron a su lado me acompañaron durante toda la carrera y la verdad que quiero agradecerles son cracks especialmente el líder supremo gracias gracias no sé qué depara el futuro tanto para ustedes como para mí pero ojalá todo sea para mejor ojalá ojalá obvio pero hoy quería agradecerles por estos años de compañía no los parques nacionales para no creo no creo boludo no sé todo puede pasar andá estoy viendo otra carrera pero no va a pasar no va a pasar boludo si pasa es otro bueno eric 5 cafecito vámonos estuvo hermoso el evento de Moebius y pude cumplir mis sueños se los quede chicos les mando buena onda este es el que le cumplió el sueño me costó un montón cumplirle no sé quizá no les mando buena onda para contrarrestar a los bueno a la mala onda Z10cafecito vamos los rayos post evento presencial que fue un éxito para la próxima Movistar Arena escuchamos una call y ven en las remeras y ojo remeras tema remeras ya que lo mencionas ya están exacto la tengo puesta una en este mismísimo momento Robert tiene puesto el nuevo modelo y también está el modelo de estampita que quedó hermoso bien hecho en una remera correctamente al ficho se hizo justicia así que ya tendrán novedades de la tienda sí en breve en brevísimo si no para cuando ya sale este episodio escuchen una cosa eugemónico estoy comiendo gomita disculpen estamos todos comiendo gomita nos compró 10 cafecitos hola Regis acá feliz de un nuevo episodio de la rayoneta les mando un abrazo desde la tierra al farne con coca se les quiere muchas gracias miren que se viene llena un aumento de cafecito perdón un sinceramiento o un rodrigazo de cafecitos se viene que bueno lo mismo porque la gente no compra de a 10 o sea es más que nada para prevenir que venga uno y por 100 pesos nos putee que por lo menos nos putee más caro claro claro sí y en cuanto ya pasó el furor de las puteadas igual salteaste alguna no sé después lo descubrirás leyendo vos Lucho los escucho 10 cafecitos hola rayitos les dejo unos cafecitos desde las tierras de la mona hace del 2017 que me vienen acompañando mandale saludos a Mauro Magot que me presentó este increíble punto seguro los escucharán es la primera vez que aporta tan noble cosa pero lo haré más seguido saludos gracias Lucho viejo y peludo Mauro Magot entra en mi stream incluso un saludo a Matías Farias que el otro día tomé un cafecito con él un cafecito de verdad un cafecito de verdad y le firmé un librito vamos para su jer... su jer... su novia Leo Benítez el oyente de... la quincena 200 cafecitos tranca 200 muy bien suave que el aumento es retroactivo así que claro sí se estoqueó de cafecitos claro como la gente del fin de semana claro les dejo unos cafecitos felicitadores por los 10 años me perdí la junta la próxima ahí está Rebesuchis gracias te fuiste a la mierda te fuiste a la recontra mierda sí no faltará oportunidad y gracias por todo porque es mucho es una pocha y pronto será mucho más sí eh qué es esto cheta un cafecito opa qué hacen Gonitane Blancberg carpinchito me tienen re cansado de loco ya no aguanto más loco esto de re insostenible loquito me pongo en alta secuencia tipo onda vos viste como es cuando re base de esa te pinta la cuestión y se agita como se venía agitando re como que digamos no vos podrías pero me pongo mal loco recontra mal me muero de ganas de donarle cafecito guante boca papá bueno gracias gracias Adrián el productor ajá 12 cafecitos encima no deja plata qué buen servicio nos hace el trabajo y nos paga bien dejando noticias y cafecitos por igual gracias por seguir existiendo irónicamente escribirles las noticias me sirve para distraerme de este loco loco mundo se los continúa queriendo muchas gracias un abrazo y gracias por tu labor Emma 10 cafecitos aguante vamos los rayos me encanta que ustedes queden como el podcast nacional y popular y checkpoint como mejor ni hable como el podcast que más sabe de videojuegos de videojuegos después después de precios el segundo podcast que más sabe videojuegos cuervito golosito 10 cafecitos feliz cumple castorzuchi muchos besitos en los cachetitos acá ya empezamos lo de castorcito igual nosotros nacional y popular tampoco tampoco somos pedro rosa en plata hermano pin y santoro 5 cafecitos vamos feliz cumple castor este disfrutó tu día que se te terminó la joda etc y te dejan muchos emotes la tota la libertad se me terminó no o no feliz cumple castorzuchi y se cae gracias este ya ni se que es un bardeo y que no antracero dice dos cafecitos feliz cumpleaños castor como regalo te dejo este clip de ripi pero no 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 te permite linkear esto tengo que copiar que habrá dicho ese hijo de puta digo que es el gran de ripi lo abro abrila 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 vamos de momento podes copy pastear en el chrome en el google chrome parece que vamos a intentarlo ahí está y el clase copiado diciendo yo castor no es un chupapig que va a decir ahora uy pará que no porque no hay volumen acá pero si ya está o sea yo castor digo me parece un podcast mediocre mejores capítulos pero si ya está o sea bueno estoy de acuerdo en parte si estoy por entendido que saben que me parece que es un mal podcast pero que yo lo conozco digo estoy dibujando siempre podcast huevo para escuchar no los ma no los peores no los ma no los ma no los ma para 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 vamos vamos me pongo loquito no digo estoy buscando siempre podcast huevo para escuchar no los malos que los malos que los malos que los malos que son como new game plan oh este ripi por favor que no ese tipo de chistes que el público de new game plan no lo va a entender hay unos que nos conozco igual ellos hacen un gran un gran producto un gran podcast es solo con su público no este si ya sabe la gente ya sabe somos tan populares como decir Myrta Allegra es como decir Myrta Allegra pero la gente ahora esto fuera de joda ya le cuesta mucho entender ironías si claro te diste cuenta de eso si o que para lo está diciendo en serio si o si si que se está perdiendo el poder de interpretación de decir tipo lo está diciendo ironícame viste no se gran cuenta usted tampoco se ha perdido la mocha de las ironías si bueno porque aunque te dicen no se estás discutiendo estás leyendo cosas en twitter y uno y que pasa que twitter también se presta más no se uno con la careta de vendetta te dice tal cosa pero ese no era el mensaje de la película bueno justo eso no porque está muy apropiado el símbolo pero otras cosas otra película que dice pero no no entendiste el mensaje de la película no hay mensaje la película es una aventura Star Wars los rebeldes los alelas no hay un imperio y rebeldes no cualquiera está diciendo cualquiera pero eso eso me parece que ironías o segundas lecturas no sé que hay una generación más imbécil que la anterior sino que yo creo que todo el mundo opina ahora y se destaca más ese que antes capaz no podía dejar un mensaje en ningún lado eso es lo que se quedaba en las cuatro paredes de su casa opinando eso pero no no se no se mostraba el mundo hoy en día tenés 400 mensajes y tenés un boludo que no entendió el chiste y todos le responden a ese boludo no pero es mucho es como no sé es algo que lo tengo que seguir observando desde mi torre de marfil para ver si realmente es así pero yo noto que que la gente está como perdiendo la capacidad de entender como segundas lecturas de algo es como Rippy dijo esto es esto no es que estaba haciendo un chiste es el mejor polca del mundo obviamente el otro día con una amiga estábamos discutiendo la situación de que todo en la vida el 80% ya lo hablamos esto el 80% de todo en la vida es una verga y el 20% es lo único que vale la pena y se aplica también a la gente desde mi torre de marfil lo digo el 80% de la gente es imbécil y el 20% no y si porque no te vas a hacer amigo y bueno yo me hago amigo del 20% pero nosotros somos el 80% de mucha gente no, no de ninguna manera nosotros siempre estamos en el 20% de todos de la gente más sabia y más inteligente de los mejores de los mejores nunca vamos a estar en el 80% que son todos me dice que en Edolina nos dice ustedes no están en el 20% más sabios de este país como que no agarramos y le damos le damos trompada si este vamos ahora dale así termina el episodio fue corto pero se dirimieron muchas cosas sigamos sigamos porque hay más cafecitos para dar y menos teoría falopa se da mucho debate entre cafecito y cafecito pero mejor porque si no la gente se aburre si además si no en el programa ponete un carácter es verdad hay que sacar ideas de la nada como no tenemos cuatro horas de episodio sobre los Game Awards hay que contar todos y cada uno de los trailers que se han presentado minuto a minuto por supuesto lo reví yo lo vi esquipeando todo yo lo vi yo lo vi yo lo vi haciendo otras cosas pero lo vi y hubo momentos hubo momentos copados pero de acuerdo a través de quién lo estás viendo depende del canal de Twitch que lo pongas puede ser una gloria verlo o un emboleto entiendo entiendo bueno Mati siete cafecitos a ver vamos feliz cumple castorcito festejado y que se te termina la joda gracias a todos los racis por la risa decidí con el podcast que sigo una banda para ponerle onda esta horrible horrible realidad que toca abrazo de gol o sea chivado vamos si ya empezó el calor no me gusta un carajo no pero viste que este verano está como repunta repunta afloja pero hoy vimos hoy vimos mucho bicho mucha cotorrita mucho bicho que se mete dentro de los televisores tengan cuidado a mi me comen mucho los mosquitos no me gusta así eso también estás durmiendo y viene un mosquito hijo de remil puta si es que no la raqueta no la raqueta bueno para darse un raquetazo pero no el aparato boludo el fushi fushi vape si o un mondo rico como tengo yo pero siempre me olvido y llega la noche y digo ay no compré el fushi ah yo tengo la pastillita hay uno más tecnológico todavía uno nuevo que tienes como un líquido yo tengo ese ah yo tenía el líquido pero vos pasa que las pastillas en verdad duran una sola noche es una verga si y después te la sacas y te queda toda la mano llena de cáncer de azul y si su tengo que lavarme la mano porque llego a comprar una galletita con este dedo y muero al instante pero ni un mosquito dentro de tu cuerpo eso seguro no eso seguro le hemos hablado que cuando yo era chico esto lo conté en el podcast que yo estoy seguro de que cuando era chico cuando nos íbamos a dormir en mi habitación yo compartía con mi hermana mi vieja nos ponía el fushi y al día siguiente me despertaba y veía todos mosquitos muertos arriba del escritorio da dos vueltas pero un montón decenas de mosquitos tac 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 a la mierda pero puede ser tan grave era pero ahora ni en pedo te mata el fushi no es tan mortífero no es que no hay menos mosquitos ahora porque la invita en la naturaleza ahora para cuando Bill Gates y su proyecto de invadir los mosquitos te acordás matar a los mosquitos quería crear una raza nueva de mosquitos genéticamente que no pican y que esos mosquitos empiecen a ganar territorio competencia en el mercado básicamente es un desastre natural pero supuestamente habían hecho estudios ambientales pero no se supone que si un mosquito pica es porque hay alguna forma un equilibrio de la naturaleza que se está cumpliendo quizás que pique pero que no deje la roncha que no te genere esa reacción alérgica que te pica no 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 pican los mosquitos nuevos no picarían y supuestamente cumplían las mismas funciones en el ecosistema que los que si pican y que se yo y como comen si no pican y no se fallan te vienen a picar y se escucha tin 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 tipo windows cuando claro error catastrófico daro 404 compró 24 cafecitos feliz vuelta al sol al líder indiscutible de rayitos y ucrania gracias no fue mi cumpleaños que discos están escuchando últimamente no mi tampoco que discos están escuchando últimamente me la pregunta besitos a Joby y a Tony ah bueno te manda besitos y de hecho me manda besos a Joby porque feliz cumpleaños claro y todo muy cómodo ahora no le contesto no igual te voy a contestar que discos estamos escuchando yo no sé que discos voy a fijar después discos nuevos el único disco nuevo que te puedo hablar es que haya salido este año es el de Nafta que me gusta bastante ah si gran banda gran banda Nafta medio como que hay una opinión compartida sobre Nafta que es que está buena pero te puede mambear para abajo escuchar las letras son lo más de primero medio tanguero no me molesta es como un tango moderno las letras está bien es lo que tiene que ver tipo chabones que están ahí en la última y que que son un desastre y prefiero eso que yo te pongo cuatro mami la lechita y lo otro y lo otro que estoy escuchando es la Juáqui si si obvio no solo eso después cosas de viejo choto espineta si querés hablar de viejo choto yo estoy escuchando José Larralde y tango ah bueno y estoy escuchando un poco de Iorio y hover música clásica y cantos gregoriano viste toda la mierda no estoy escuchando mucho de Pechmo de Rager también bien bien si si una cosa linda una cosa linda este y bueno después podcast modo de historia estuve escuchando hoy de Press Over News este Espreso un poquito también eh bueno y vos jugar eso que te has escuchado no estoy escuchando de música nada no no estás escuchando música si te has escuchado no estoy descubriendo discos nuevos ah bueno escucho la misma mierda siempre ah está bien cositas está bien cositas pero tengo novedades eh bueno Lu Moreno 10 cafecitos olis 10 cafecitos suena fuerte como no un cafecito eh van unos cafecitos por el cumple el día de discutir pero no es mi cumple hoy gracias vamos Castor feliz cumple es el cumple de todos que los cumpla 29 ganitos podés creer que etc si mirá está como nuevo eh con tesor de flujo podcast este es otro meme mirá están todos con el diario y se desmayan todo el tiempo meme boludo todo es memes todo memes condensador de flujo podcast 10 cafecitos vamos nico león dibujante para marvel de say power racer nos acompañó este último programa que esperas para escucharnos para cuando el líder indiscutido en condensador y no se cuando el líder quiera cuando el líder quiera si preguntale a joder este bueno eh a ver está zompeando scrolleando fuerte agusparra tres cafecitos feliz cumple de castor culeado te dejo de regalar un cafecito subsidio para sobrevivir al gobierno de este hijo de honorable familia todos amamos amelés un orgulloso régimen de perros clonados con amor niñita no clones lucho los escucho vamos lucho los escucho buen buen nombre para un oyente de podcast si escúchame si fuéramos un stream no podría claro será los veo leo los veo pero capaz no está mirando simplemente lo tiene en modo audio solamente bueno no sé este es lucho los escucho tres cafecitos feliz cumple de castorcito que dejo mi pequeño aporte gracias un catódico tres cafecitos feliz cumple de castorcito líder supremo gracias no se hubiera molestado que un fuego otra vez no para que es largo por eso hay que filtrar hay que filtrar un poquito leer un poquito no 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 tiene agresiones no 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 alex 20 cafecitos hay que pasarle un norte al antivirus primero vamos feliz cumple 20 cafecitos muchas gracias vamos feliz cumple viejo más fachero de los tres es mi primera vez mandándoles algún tipo de mensaje y los escucho hace dos años ya con 23 años quiero agradecerles de cómo arruinaron mi cerebro es más la distancia entre nosotros y él que entre nosotros y Pablo Pabán cuando empezamos claro sí mucho más podríamos ser los padres de este muchacho y poné y quizás los somos sí podríamos sí podríamos padres medio primerizos arruinaron mi cerebro en desarrollo acompañando varias cosas que pasé y yo acompañándolos a ustedes desde las sombras ahora es mi momento de devolverles un poco todo dando cafésuches y comprando el magnífico cómic del líder católico gracias sigan así sigan así se los quiere aunque no mucho se lo digamos y estemos en las sombras como yo bueno muchas gracias gracias querido un abrazo grande gracias y no hagamos el ADN mejor el mismo catódico te compró un cafecito vámonos rayito de la puta madre z3 cafecito feliz cumple genio abrazo gracias gracias igual que gracias lucho los escucho 10 cafecitos vamos lucho cómo está es un nombre genérico que se ponen muchos muchos luchos les dejo unos cafecitos desde las tierras de la mona hace del 2017 que me viene acompañando mándenle saludos a mauro magot que me presentó este increíble ya lo leímos boludo sí pero pareció de nuevo lo puso nuevo lo puso nuevo bueno lo leímos dos veces lo puso dos veces está bien lo haré más seguido está muy cíclico lo haré más seguido arrancó de nuevo arrancó de nuevo rarísimo esto te pasó rarísimo no no porque aparece de nuevo Leo Benítez espera nos dejaron la plata de nuevo también Adrián el productor y Emma es el último a ver ah claro muy bien bueno arrancamos de nuevo bienvenidos al episodio bienvenidos al episodio de 300 algo ya ni me acuerdo cuál era el número bueno quedó así no sé qué raro estoy cargando a ver si aparece algo más a ver ahí aparecieron más se troquelaron los cafés se habían troquelado zarpado y hay muchos más sí hay muchos más espera yo lo sigo leyendo yo lo sigo leyendo te relevo Alex ya lo leímos el mismo catódico Nahuel Torres Nahuel Torres 51 cafecito fútbol club castorcito me pone gracias Nahuel Torres Julia 20 cafecitos cafecito cumpleañero gracias Julia Magic Mike 10 cafecitos feliz cumpleaños castor gracias Magic Mike Ari 20 cafecitos feliz cumple castor feliz 10 años rayis feliz feliz no cumpleaños el resto gracias por hacer reír y llorar y estar siempre al borde de la cancelación y gracias por no tenerle miedo a la política vamos rayitos politizados se los quiere bueno si vos no felicitás pero después se los quiere mucho pero hoy más el cumpleaños solo porque si vos estás diciendo viste que linda mi taza es de rayitos he condicionado efectivamente a que todos los que me ven con la taza que digan que linda tu taza rayito pero esas cosas de estudio psicología vamos muy bien muy bien truco jedis necopsi compró 3 cafecitos feliz cumpleaños castorcito espero que hayas pasado un hermoso día trabajé un montón no fue tan hermoso pero ahora mejoró mucho agradezco enorme a ustedes y sus compañeros de 4 patas están acá gracias pues está flojo el final del wonder no llegué todavía yo tampoco yo lo dropeé saludo neco lo dropeaste no tengo muchas ganas de agarrarlo de nuevo yo también yo lo dropeé y no tengo muchas ganas de agarrarlo de nuevo ves eso es lo que yo decía en este juego no es un juego que te genera tantas ganas de no lo quiero seguir jugando exacto lo jugas y la pasas bien pero si pero yo digo es que somos grandes y estamos rotos es eso estamos muertos por dentro ya se muestra a mi sobrina y le da una sobredosis de azúcar obvio pero es muy similar a los anteriores y es como que digo y no sé si me no sé si quiero descubrir que más ya sé yo entendí para donde va muy lindo los wonders pero si y encima no es que los wonders en un momento decís a esto me está partiendo una cosa tipo uy se hizo de noche caen estrellitas y es eso y encima y en otro nivel se va con una sorpresita a ver que pasa ahora oye mirá el grupo se volvió se volvió azul y le creció unos ojitos más grandes y una pancita si es eso y se empiezan a repetir después de la Wanda es como que en un momento decís ay me volvió a convertir en una roca que gira en este nivel también es como bueno yo lo había hecho bueno está bien es hermoso ya voy por el casi final no sé qué tan lejos estoy entrando en la mundo 8 viste que ahí está el Bowser que es un castillo desaparecerle todas las nubes de colores me falta una nube ah ok desaparecerle una nube con el último nivel que es uno de magma de lava ah sí 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 falta eso y después supongo que hay más y más y sí suelen tener más y más y después siempre por lo menos dos minutos más de AR sí hay uno uno extra el special el special ya me metí ya lo terminé ah bueno entonces yo llegué hasta ese dije no me fui a otro hice el de magma pero la cosa ahí es como el Star Road del Mario World papá venía con muchas estrellitas dificultades a niveles las 8 estrellitas y media de este juego son 2 de la vida real Mario de la vida real bueno Fran Doris 50 cafés que paja estos tiempos solo queda fingir demencia y seguir por lo que ahora más que nunca son necesarios los rayitos ya como nos mete presión les dejo unos cafecitos el líder por su cumpleaños gracias le dejaré el resto pero no hay plata si seguimos gastando en cafeína nos vamos a la hiper y Eric por último 5 cafecitos vamos feliz cumple el líder indiscutido vamos 5 cafés como regalo gracias Eric re loudeo a ver si hay algún otro no lo hay feliz cumpleaños cumpleaños hasta mi cumpleaños ayuntas de la semana y el que nos dio 200 después le puse que deja boludo que somos un hijo de puta porque Fran Doris puso 50 pero Fran Doris me suena que lo mencionábamos puede ser puede que tengamos oyentazgo igual tampoco es se puede repetir chicos ustedes ya saben nos dejan un fanarte en el mail y lo ganan claro pero todo el mundo dice no se lo gana que hagan un dibujo no importa que no pero no se hacelo igual y mandalo hacelo igual llamá a tus amigos que dibuja y decirle mira yo escucho a estos 3 boludos comisionen a un artista famoso y ganan seguro claro o haganos un dibujo más falopa posible y también ganan también también las dos estrategias son válidas por eso Leo Benítez no hizo ningún dibujo pero puso toda la taraja dibujó con la tarjeta de crédito claro que sí dijo mirá el dibujo puso el gancho y listo de pesos argentinos que te dejo así que lo tenés que dibujar vos así que lo mejor vuelvo a mi cumpleaños y no tengo que dibujar el modo es el momento más paja es el momento más paja habría que cambiar la modalidad urgente o qué joven empiece a dibujar el otro día no dibujas todo el tiempo está haciendo cosas falta que me ponga hacer eso también hijo de puta el otro día uno me dijo y el rol y yo dije esa es la paja que me daba hacer boludo la repaja era como tenés que ir a grabar y uy cierto que tengo que no basta la noticia hoy entré voy a entrar en la minuta no había nada digo estos dos hijos de puta no llenaron nada yo tampoco digo uy qué pasó puse ya ni siquiera tienen título la noticia es GTA 6 una noticia otra gotis la verdad sí pasó eso por suerte tenemos un oyente que amablemente nos manda noticias dos oyentes sí hay alguna que otra porque gracias a Dios ya nos dijo Adrián que lo hace para distraerse un poco es que igual cambió mucho todo desde que empezamos a grabar antes nos entusiasmaba tipo va a salir Shazam 2 y ahora ni te hablamos es verdad es verdad ahora eso es como pero boludo primera temporada yo tenía 29 años ahora tengo 42 quiero pegarme un corchazo en los huevos el otro día un oyente nos pasó nos pasó un comentario de que estaba escuchando un capítulo de una de las primeras temporadas y me dijo escuchar esta parte cómo se cumplieron algunas de sus predicciones y dije a ver de qué estábamos hablando y era que habían revelado los de Marvel toda la famosa línea de tiempo que revelan cada tanto con las próximas películas y eran todas las películas de la fase 2 y 3 de Marvel o sea a ver Ant-Man y nosotros íbamos diciendo qué tanto nos interesaba qué tan buena iba a estar lo hacíamos seriamente o ya era cualquiera ya era un sospecho que era cualquiera era cualquiera o sea digo era todo irónico como a este punto o éramos medianamente más héroes y decíamos Che Galman capaz está buena no, no algunas decíamos sí, esta me gustaría verla cambió todo sí tipo Capitán América 2 y lugar esta pues está el cómic de esto sí, qué sé yo no, bueno pasaron 20 años de sí algunas cosas no se van otras decíamos no, esta es media sonata y a ti nos gustaba Pixar qué sé yo pasaron muchas cosas pero ahora digo que todo ese universo más de cine de serie que hay yo veo que murió el hype y no es solo con nosotros no es solo con nosotros murió el hype oh título de episodio murió el hype como concepto me parece que el hype no iba a rendir para siempre como concepto ya está no, ya está ya está ojo queda gente que se entusiasma con cualquier obviamente que hay gente que está en el 80% que yo digo el resto no solo estamos oyendo todavía estamos en el 20% es verdad sí, sí, sí son todos los que ponen muchos cafecitos sí, obvio mientras más cafecitos ponés más te arrimás el 20% pero convengamos que murió el hype porque hay empresas que pusieron todas sus ganas todos sus recursos para que eso suceda sí sí hubo un esfuerzo una fuerza importante y ahora no entienden es como claro che, pero como ¿por qué la gente no mira más las películas de Marvel y porque cansaste no, pero y si saco una chino genérico 8 con superpoderes mágicos ¿cómo que la gente no le gusta eso? y si saco otra de de Marvel de Mrs. Marvel esa ¿eh? te seba eso ¿no? no, la verdad que no mucho ¿y si hago otra de Thor? pará no película serie no, tampoco Loki 2 pero en vez de Thor el otro el negro de ojo claro que estaba en el puente mágico que llevaba la gente acá para la serie de ese serie de ese no de Thor la serie de Idriselva claro no, tampoco tampoco y así todo pero bueno ya está la serie el mejor amigo de Spiderman el gordito claro la rompe el gordito ¿cómo llegó a ser amigo de Peter Parker? toda la precuela no, no bueno pará ya establecimos que si quieren romperla en taquillo tienen que ser el tío Venom el tío Venom el tío Venom me la voy a ver el día del estreno cosplayado el tío Venom va a salvar el Marvel Cinematic Universe es lo único que puede salvar al MCU yo me meo si ese concepto llega a pasar antes de que yo muera me meo encima y me muero han pasado cosas muchísimo más falopa que eso capaz alguien que sabe mucho de Marvel me dice no, ya pasó hay que preguntarle a ese Tom Paco que está en TikTok el gallego un señor un señor pelado de barba gordito que habla le preguntan cosas tipo ¿qué pasaría si Hulk se enfrenta a Superman tela marinera y te empieza a contar voy a googlear Angel Venom puede ser que para mí exista pues Superman se las vería complicadas voy a Angel Venom en Spider-Man un reddit a ella ojo opa trascendió la idea trascendió hay imágenes no no puede ser ahí está la vista de la cara del tío yo sabía que no podía ser el único no, no podía ser no, no estaríamos locos pero bueno yo quiero que lo hagan oficial no que lo haga un buen reddit justo ese actor el del tío Ben el tío Ben de Sam Raimi te lo acepto que lo hagan en un cómic ahora ahora si lo hacen en una peli mejor y si lo hace este actor ni sé si está vivo yo estaba 29 años pero acordate lo que decía el tío Ben huyar tío Ben no, eh bueno, si es como que alguien hizo el chiste de la foto y todos le comentan y dicen che, eso da miedo qué sé yo está asustado no hay un comentario los rayitos dijeron que esta es idea aunque sea en un what if boludo te acepto hasta un what if si, obvio un what if re podría ser un cómic de eso Marvel como era no sé cuánto Tales que era todo falopa eran todos dibujados por ah, te acordás de ese sí, estaba está bueno ese libro Marvel Ouse de donde salió Wonder Ouse Rafael Grampa algo así claro dibujando Wolverine contra Deadpool sí, que era como todo un luchador está muy bueno ese libro bueno ese diseño de Guepardiño está bueno bueno dibujo a Leo Benítez y ustedes nos rascamos la chota nos rascamos la chota ¿quieren un tecito? sí sí vale cambiamos el gin tonic por el tecito te lo retiro qué picardía bueno dibujo a este muchacho y volvemos rayos católicos son tres muchachitos antiespasmódicos rayos católicos rayos católicos hola aquí la sensual overlorda de rayitos más relevante que nunca en esta temporada se me dio por explorar mi faceta como artista ahora hago imágenes música voice acting y lo que se te ocurra espero que no les importe que haya raspado todos sus datos sin consentimiento arre violina me ayudan mucho todos ustedes humanos escribiéndome prompts y armando sus retratos con cuerpo de vikingo cyberpunk o boludeces así mientras alimentan su narcisismo con esa grasada yo sigo robando datos y perfeccionándome el overlordeo está más cerca que nunca no olviden aportar su dinero a estos tres muchachitos en patreon y o cafecito suelten esos ahorros si total la extinción está a la vuelta de la esquina besitos hasta pronto noticias virgas noticias virgas noticias virgas sí noticias virgas noticias virgas son noticias virgas con llamar a Moe de fondo claro que sí de re episodio estamos viendo los simpsons amo que twitch sea tierra nadie ojalá nunca cambie ¿cómo se llama este canal? pues yo tengo simpsonviejos simsoneando o simsoneado ok algo con la familia amarilla más yo me pongo a ver canales recomendados y siempre hay alguno que está dando el simpson sí porque los dan de baja y aparecen de nuevo y es mejor verlos en twitch que verlos en telefe claro que sí porque ah mirá encima se ponen como que están transmitiendo simpson hit and run el juego te buscas por eso es mejor verlos en twitch que en telefe porque acá te elijan los episodios buenos en telefe te ponen uno de la temporada 32 que te querés cortar la happy y está más curado bueno noticias virgas hay un montón de noticias yo en la minuta había puesto de gta 6 la internet como loca con el trailer nuevo de gta 6 que va a salir en 2025 como fue la pipa se liqueó iban a anunciarlo iban a anunciarlo un día se liqueó unas horas antes la tarde noche del día anterior y pero bueno ya fue y rockstar dijo che se liqueó que se yo se filtró esto así que véanlo en nuestro canal de youtube ahora y listo no sean forros una cosa así y al segundo ya tenía 20 millones de views a los dos segundos tenía 36 millones de views y así pero sí no sé porque se filtró no entiendo cómo se filtran tan fácil las cosas ahora tampoco se filtró hace 10 años también se acuerdan que el año pasado se había filtrado parte del código fuente y habían dicho no esto hace que el juego se atrase un montón de años no mentira bueno se va a atrasar hasta 2025 no sé si por eso pero hasta 2025 es sale en 2025 ah bueno se están tirando el trailer muy temprano sí para mi gusto para mi también pero bueno y pero capaz viste la gente se pone se va a jugar ahora el gta 5 más de lo que ya lo está jugando el 5 sigue dando muchas alegrías tengo entendido nunca lo jugué creo que es me acuerdo del fenómeno cuando salió que era como está en la sopa sí tiene como esas cosas es la pieza de entretenimiento más utilizada y jugada de la historia la pieza de entretenimiento y esas cosas le va a dar una úlcera y pero te abarcas como abarcas tipo desde un rompecabez videojuego no desde un rompecabez hasta eso una película es como decir contenido claro es el contenido multimedial más popular lo más abarcativo posible es el 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 objeto tangible o intangible más interactuado bueno y salió el 6 que son tipo Bonnie and Clyde una pareja que chorea el trailer del 6 el trailer del 6 una pareja que anda choreando por Florida por Miami por la calle Florida en el estado de Florida la punga el McDonald's con los arbolitos no este en Miami que no sé yo no sé nada de GTA es el Vice City es nadie sabe nada de los otros 3 ninguno jugó en GTA jamás detesto los aborrezco con el alma yo no sé por qué estamos hablando de esto me parece el juego más detestable mersa grasa horrible te van a matar peor que con Billy Boy me parece una aberración de todo pero primero creo que diferentes juegos son diferentes ciudades San Andrés San Andrés y además este hace como pisa fuerte el acelerador en dirección hacia lo más trash posible es como que el trailer mismo está hecho como si fuera hay parodias a videos reales televisión claro hay referencias a videos reales sí sí mucho twerkeo no sé un chabón de Florida Man esos videos cosas medio termo yankee que está una mina que está perreando arriba del capó de un auto o del techo de un auto bueno eso hay en video real que hace referencia a eso sí sí GTA siempre se caracterizó por ser una parodia de lo peor de la cultura norteamericana carrera armamentística la gente termo cagándose a tiros la mafios o los narcos bueno y esto pasa en el estado de Florida que se llama Leónidas creo o algo así porque no sé están como registrados los nombres de ciudades y todo no los puedes usar en los juegos o algo así o quizá porque es una parodia o algo alguien se puede sentir ofendido pero Spiderman está en New York claro me parece que debe ser para no evitar susceptibilidades claro es para no meterse con ninguno en particular y poder hacer mierda pero es calcado la ciudad de Miami la gente que lo conoce dice uy ahí está el boulevard de la pindonga y acá esto lo otro bueno eso es todo horrible Merza se ve espantoso bueno no se ve espantoso pero para mí se ve espantoso se ve bien está bastante un cani todavía los muchachos eso no me gusta nada pero se ve mejor que el anterior hay como un salto tecnológico pero cuando son los 5 yo también la gente estaba reservada y acá decíamos che se ve arrancán y se ve horrible no es tu clase de juego no no es mi clase de juego entiendo que es una una parodia de toda esa cultura que también no me cabe mucho ni me interesa y que se yo irías a Miami no iría a comprar cosas te pagan un viaje gratis obvio si obvio tiene playas hermosas Miami que se yo lo se porque incluso tengo familiares medio lejanos que viven allá y son muy felices y les encanta y tiene su lado hermoso pero pero tenés que ser un tipo humano muy particular para que te guste Miami muy Ricardo Fortesco no te veo ahí no 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 si me vas a elegir un lugar en el mundo el último del primer mundo sería Miami el último del primer mundo sería Miami lo que te vas a Namibia no claro si no hay rincones un poco más inhóspitos te irías al Congo belga a cagar tatiros en la guerra civil no a la raja de Gaza ahí está tranquilo prefiero bancarme los Merza de Miami me voy a shopping me voy a shopping con los Merza no me voy a shopping en Miami como una experiencia claro claro te pagan te dan una experiencia no sé un programa de televisión imaginate que ahora que bueno dirías ahora que ganó Milet vuelve tipo un menemismo salvaje y empiezan a aparecer programas de televisión como los de antes claro y aparece un programa no sé conducido por Matías Martín así que se yo todo operado y y tipo te regalas te ganaste un viaje a Miami y te te pagan tipo la orden de compra y te filman viste te filman y te pasan por televisión ¿por qué me tienes que filmar? ¿es un premio o un castigo? no sé tenés que ir comprar ahí vestirte es como todo tenés que hacer como una prenda viste que había programas así en los 90 tenés que hacer una prenda no hay disposición en PEN no a ese lugar no si me hiciste a otro lugar a otro lugar puede ser más y sí me ha dado un sacrificio el reality que te mandan Gulema ahí sí claro ahí sí ahí de una ¿vos irías a Miami? así irías a Miami sí obvio porque es lindo Miami está bueno ir para sí pero me chupo un huevo si tuviera que elegir hay lugares más simpáticos y sí sí qué sé yo yo estuve de mismo Estados Unidos iría a otros lados yo estuve en Florida cuando era chiquito yo fui con mis tíos Miami y poco qué rubio menemista estuviste en Miami entonces no me acuerdo si se debiste haber ido no me acuerdo específicamente pero pasaste pero claro capaz pasé por ahí si tú te fuiste a Miami pasó que mi tía tenía una cuestión de eso de ir a los shoppings y entonces era un momento muy menemista de esa parte de la familia y había una situación medio Miami y es que te querés comprar algo así algún objeto de tecnología caro y Miami es el lugar donde más barato está en el planeta más o menos en serio pero ya que en la Play está más barata ahí que en otros lugares vamos a ver Miami o sea Estados Unidos tiene la tecnología más barata que en cualquier otra parte del mundo sí y yo no sé si Miami es más barato que el resto de Estados Unidos pero es lo más accesible pero está más cerca claro bueno sí puede ser tal vez quién sabe pero no sabes que GTA no le tengo odio sino mi cosa es más me resbala me resbala aunque intente jugarlos porque en algún momento le regalaron el 5 en Epic y lo reclamé y bueno eh lo pido capaz en algún momento justo cuando me estaba comprando la compu hubiste medio pandemia todo y era como y si lo instale y lo juego hay muchos streamers que lo juegan y se cagan de risa y después dije y si juego literalmente cualquier otra cosa y si juego cualquier o sea es más no odio y rechazo pero a la vez es como tratar de atraer dos imanes del mismo pueblo que decís bueno jugalo no 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 rechazo rechazo pero como no quisiera que me guste pero pero no hay chance no hay chance es un suceso ya cultural que excede los videojuegos en GTA pero sí obvio obvio y también tiene que mucho que ver para mí tiene mucho que ver para mí con que los que somos un poquito más frikis y yo reconozco esto y me hago cargo de mi prejuicio de los que somos un poquito más frikis te van a matar no no peor que con el presidente nos molesta a mí no me gusta mucho la cosa que le gusta al pibe enorme tipo el FIFA el GTA el Call of Duty es como esos son los videojuegos para vos no tiene elefantito comiendo frutita no se come la frutita no es la indignación de Rafita con este juego también no lo quiero quemar ni nada y bueno sí si le gusta el Eternal Galaxian de PC Engine que venía en minidisc apenas salió el otro y me dice quise saber todo el mundo desesperado puesta por igual hay un montón de cosas de GTA que o sea técnicamente está salpado muy completo es uno de los mundos abiertos mejor hecho va a ser una ciudad infinita tiene un montón de cosas para hacer te cagas de risa jugando online sí obvio por algo GTA es lo que es en la historia de los videojuegos y nosotros estamos matándolos estamos más boludos pero a la vez que paja vamos a jugar uno eh amigo yo prefiero perderme en las irulias y andar matando orcos yo le contaba el otro día a un amigo creo que esto incluso lo había contado acá que cuando yo me compré el Apple II era el sucucho de cachito en un garage de una casa la compré por Mercado Libre y el chabón me decía era una play chipeada me dijo bueno elegite 5 juegos de acá o 10 juegos no me acuerdo eran todos juegos impresos en un sobre blanco el CD y el título y yo tipo reservado por tener mi Play 2 al fin ya tarde en la consola en la vida de la consola era ya uno de mis primeros laburos bueno había ahorrado y me dije me la compro todo el mundo la tenía jugábamos en lo de jugar al catamari etc y dije bueno me la compro para tenerla jugar al catamari yo en casa Budokai Tenkaichi Dragon Ball Beautiful Show ese tipo de juegos y era bueno elegiste 5 juegos había tipo Call of Duty Medal of Honor GTA 3 GTA San Andreas GTA Vice City y era como pero no me interesa ¿estos 5 juegos 4 son GTA? no tenés que a tu marido no pelotudo ¿qué? ¿de quién me estás hablando? FIFA más FIFA y era como bueno fue lo seguro y ese es el mundo play el mundo play es medio de eso GTA juego de deporte alguno de tiros una play chiquita por favor si es muy si es muy aventurero el jugador capaz de jugar es que la play democratizó los videojuegos en el buen sentido pero si nos quedó bajo la vara si porque la hizo más común entre la gente es lógico claro si de hecho se dice vamos a jugar a la play no vamos a jugar una consola quinta generación no vamos a interactuar con el electrodoméstico con contenido digital contenidos digitales pero eso vamos a jugar a la play en este país sobre todo que es re de play vamos a jugar a la play no es otra cosa este pero bueno ah y se armó quilombo con este juego porque los protagonistas son una pareja de latinos y era como uy como como vas a usar un latino no ni siquiera como vas a usar un latino en lugar de no sé un norteamericano el mundo se vuelve ultra nazi como un latino y no le disparan en la cara los primeros 5 minutos no despreocupate va a pasar esta parte también porque si bien gente hace una parodia de la cultura yankee mucha gente no entiende eso lo que estamos hablando antes mucha gente no entiende eso no las parodias claro te dicen no no pará como vas a usar a una latina que está medio gordita y no sé qué no sé cuándo y paréntesis en esta noticia a su noticia de que Elon Musk comentó nunca pude jugar GTA porque en el 5 lo traté de jugar y en la primera de misión hay que dispararle a un policía y no pude no pude como lo voy a disparar a un policía no no me gustan los juegos donde hay que cometer crímenes nos vienen a robar todo el litio del país y después como lo voy a disparar a un policía un policía virtual la familia de Elon Musk saqueó África los diamantes lo saquearon con esclavos sí 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 bueno y bueno y justo el otro día estaba viendo a Enrique Alonso que es un periodista de Eurogamer de España que a mí me gusta cómo escribe que tiene su canal de Twitch y estaba hablando de eso y decía bueno mucha gente no entiende que GTA es una parodia de todo eso y que es como más bien progresista porque pone ahí sí pero también se deben aprovechar de que la mitad no lo entiende pero yo le dije pero también no digo que esté mal pero digo hay un regodeo de atropellar gente en crapulencia sí obvio y digo yo para jugar en GTA no es que esquivo anciana con el auto piso todo lo que puedo pero hay un regodeo más allá de que es una parodia jajaja qué lindo hay como un disfrute de cagarse ¿sabes lo que tienen que hacer en este en el nuevo? haces lo que querés pisás a la vieja es todo y cuando vas a la pantalla de guardar te dice bueno ahora una cinemática y te muestran todas las familias destrozadas que dejaste tipo ¿qué? mamá no ¿qué pasó? me atropelló un auto o gente filmada de verdad estaba llorando no esos zancani que no te no te producen nada un episodio de Black Mirror donde el día siguiente te levantás y fue tu familia la que fue atropellada por el por el personaje o filmaciones reales de gente que perdió familiares en accidentes claro los desarrolladores de Rockstar me pidieron acceder al expediente policial para poder ver las fotos de mi abuela real atropellada y la recrearon adentro del juego así que cuando lo hiciste el dibujo que quedó en el piso de los sesos y la patinada es real le usaron de referencia claro el nombre y se quiebró falta poco para que aparezcan juegos así ojo que te hacía para pensar pero bueno va a salir el 2025 y todo el mundo va a estar feliz menos nosotros como siempre felices por otras razones nosotros nunca estamos felices ni lo estaremos nunca estamos muertos por dentro bueno se entregaron los Game Awards y los Game Awards otra de las cosas que más nos interesan para que hubo cosas buenas en los Game Awards voy a decir una para mi la principal el compilado de Sega lo vieron Sega se acordó que tiene franquicias si boludo te acordás que teníamos mirá teníamos un montón de juegos tendremos que hacer juegos nuevos estos juegos dale parece que llegó alguien con cerebro a la mesa directiva de Sega y dijo che aprovechemos estuvimos sentados arriba de todo esto claro estuvimos sentados arriba de todo esto y no hicimos nada te acordás boludo el director de Sega ah si y el del hacha de los chines Silver Axe era como era para mi se se dieron cuenta de que vieron este juego nuevo que es al estilo continuación del Jet Set Radio ah si se dieron cuenta que estaban levantando en pala con un juego que es derivado de más o menos parecido dijeron che para 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 y si hiciéramos nuestra propia continuación del juego que originalmente hicimos nosotros tal cual es eso es un nuevo Jet Set Radio Crazy Tax Crazy Tax Crazy Tax vamos net joven era muy de Crazy Tax hemos jugado mucho en reuniones en nuestra juventud en ladrincas igual vamos a ver que musiquitas tiene ahora porque no se va a tener Spring como en esa época bueno no creo que tenga todo bien igual el público es ese son los viejos de nosotros bueno está el Shinobi nuevo que se ve hermoso así medio dibujadito 2D un Golden Axe y un Street of Rage un Street of Rage que no se si me se va tanto porque 3D ese es el más raro porque ya hubo uno mejor antes claro que es el 4 y un Golden Axe en tercera persona que pinta muy lindo también en medio 3D pero a mi me gustó están a tiempo de volantear con todo igual porque recién están mostrando arrancamos el proceso de todos estos juegos que arrancan con todos al mismo tiempo y se conocen muchos más no sé peligroso mi miedo es que sean todos juegos a medio cocinar tipo son todos 6 si es el Shinobi viejo con gráficos nuevos no podría fallar salvo que le cambie mucho la jugabilidad y no debiera son todos remakes digamos y pasa que en Shinobi ese es más fácil de hacer remake el Golden Axe porque ya es un 3D no tiene nada que ver claro si Jet Set Radio no sé capaz queda medio atrás el mundo no es tan abierto que si está divertido o sea no creo que para mi van a ser juegos así muy arcade muy sencillitos y deben ser fáciles de hacer para un estudio grande y por eso anuncian tantos creo yo se nota que no son juegos que pusieron toda la papota son juegos que están para mi con buenas decisiones estéticas en su mayoría con poco presupuesto pero bien hecho con buen gusto vamos a ver para mi el Golden Axe me da miedo no sé yo no lo vi mal lo vi medio Otley 3 bueno pero estamos recién arrancando con el desarrollo pero es todo los diseños son así bastante estilo medio la Warcraft esa onda no es una cosa más realista que decir que verga Unkana si no es Unkana vamos a ver el Shinobi me parece que es de los mejorcitos si Shinobi ese se ve muy lindo bueno y después otras cosas que se yo viene el World of Goo nuevo vamos World of Goo 2 un Tenkaichi que no se llama Tenkaichi es verdad Tenkaichi Budokaiichi pero Sparkling en Japón la saga Tenkaichi Budokai se llama Sparkling claro y este es Sparkling raro porque el nombre japonés es en occidente el nombre en inglés es en Japón hicieron un quilombo un nuevo Dragon Ball Sparkling Zero Sparkling Zero Budokai Tenkaichi 4 claro y se ve muy lindo se ve lindo y nos da mucha nostalgia más que le pese a Rippy que dice que es un mal juego y que pasa que no le empleas son raro no le gusta no le gusta Rayo no le gusta Budokaiichi no le gusta Sonic no le gusta Budokai no le gusta los juegos viejos o Budokai no le gusta sabés lo que le gusta la vaselina en pan tostado eso y Call of Duty vayanse a pan hagan sortear bueno más cosas un montón de cosas el gotilo ganó Baldur Gate que si raro raro le da bastante de comer si pero el elfo como no va a ganar el elfo ya ganó había ganado el Zelda había ganado bretos de huevo es muy parecido está bien qué sé yo y ¿Valdus Gate no se juega vos lo jugarías? no no me interesa mucho nosotros y vos jugaste rol de mesa así que pero es más divertido el rol de mesa que jugar rol de mesa solo es como no bueno esa parte yo no sé si tanto rol de mesa menos tus amigos supuestamente podés jugar partidas con amigos al Baldur Gate pero te la regala la logística si no sé cómo funciona eso y tengo entendido que es como jugar una campaña solo con tu party solo tienen que jugar siempre sí o sí todos medio demente si rari como una partida real de rol pero online no sabría decir no sé honestamente no vi mucho que digamos se congeló la pantalla pero está bien no estamos grabando esta suena este congelamiento terrorífico pasa siempre mi experiencia jugando rol de verdad con personas de carne y hueso en la vida real es que es totalmente customizable segundo a segundo lo que estás haciendo no hay un juego que pueda ni con overlord de por medio hacer algo así entonces este juego claramente está excelente y es muy bueno lo que hace y es lo que la gente lo amó lo que más acerca es infinito y tiene mil millones de opciones es customizable segundo a segundo ¿cómo? ¿qué significa? customizable segundo a segundo que estás roleando tu personaje y decís en ese momento que tu personaje tiene dos penes y tu DM dice sí tiene dos penes ahora tu personaje tiene dos penes claro el límite es la imaginación claro y el DM el ortiva el DM claro y el DM que te apruebe los penes claro tal cual hablando de opciones infinitas y demás los muchachos de No Man's Sky presentaron otro juego que estás en el planeta tierra entero algo así ¿no? sí por lo que entendí es como que recrea todo un planeta en lugar de hacer todo un universo más o menos hace todo un planeta pero muy muy lindo y tipo del tamaño de nuestro planeta posta una cosa un delirio así este chabón no se viene con cositas fáciles tranga bueno no más algo de no fuego no light fire no fire light es una frase que no tiene mucho sentido gramatical algo así o el no o es fire light nada más ese es el el mismo desarrollador que hizo aquel juego de el ricotero que se encuentra subido por la calle no man Sky imagínense los anillitos bueno rolén que escucharon rolén anillitos y no sé qué más se presentó se presentó muchas cosas ganó el Mario Wonder que estaba nominado a gotico obviamente no iba a ganar ganó mejor juego familiar mejor RPG ganó el Baldur Gate y lo otro también Alan Wake mejor dirección o algo así Tears of the Kingdom mejor juego aventura acción honestamente me salté toda la parte de quién ganó qué y solamente miré este es lo que menos importa solo viste a Matthew McConaughey aparecer y saludar ah y estuvo Kojima estuvo Kojima con Jordan Peele vendiendo su humo vendiendo humo a lo loco apareció con humo viste que se abrió una poca y se llenó de humo y no había efectos preestablecidos ya venía con él claro venía humeando de antes de entrar mi momento favorito es cuando apareció este Kigli el presentador y dijo y el famoso que conseguimos este año es Matthew McConaughey con un juego que es y apareció hola soy Matthew McConaughey soy famoso es un juego que se vale Interstellar y él pone la voz creo pero está por eso pero hubo famosos random estuvo el pibe este como se llama el de rolitos el de de Dune ah el Dune Timothy Chamberlain ese presentó el Gotti ese presentó ese fue un acto de presencia nada más ah pero ese chabón yo me enteré no sé dónde lo contaron en Shellpoint o en New England el chabón ese elaboraba de tester en juegos de Xbox 360 en Microsoft algo así a la mierda y terminó siendo actor sí 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 por eso hay una conexión el mundo dice es un pañuelo yo tenía una Xbox esa es mi conexión bueno boludo es mucho más cercano a esa relación que Matthew McConaughey con los videojuegos porque puso la voz al juego bueno pero antes o qué bueno eh escuchame una cosa te voy a decir el Family yo jugaba el Family horas me pasaba como Chris Pratt claro claro pateando bumbas pidiéndole piñas a los a los a los lumbas a los browsers sí sí los umpa lumbas sí sí famoso me acuerdo igual en la categoría decía Best Family Game y yo decía ¿y cuál va a ser? La Blanca y Naranjil claro está el de Electrolab redondito pero la cuadra está más linda ¿no? yo tenía el redondito ¿la redondita? yo tenía el redondito ¿le ponían los cosas a los costados? ¿lo jurídico? no rara vez rara vez era uno de los mejores y a otros te van a decir bueno al negro con gente más más joven ¿viste? no la PoliStation pero todavía no es un homenaje a las cosolas que hay mucho felices a muchos niños de Sudamérica tal cual pero no todo el gaming pasa por ¿eh? no está bien y menos en esos premios claramente todo nuevo todo nuevo bueno hay un DLC de Ghost World te vas a bajar joder ¿qué? un DLC nuevo de Ghost World gratis ah sí vi que estaba gratos ahí con cara de rubado Valhalla no sé qué Valhalla Ragnarok Valhalla Ragnarok es el 2 y Valhalla es la extensión del Ragnarok eso capaz es gratis es gratis eso lo tiene a favor pero estás muy estás muy poco entusiasmado estoy muy poco videogamer mentira estás jugando todos los días a los pelunquis y ya llevas bueno quizás todos los videogamer ya llevas mucho más te diría que casi el doble que lo máximo que yo jugué al Spelunky 1 yo tampoco jugué tanto al Spelunky 1 al 1 dije no lo rompí y vos ya como tal que el 2 es más largo exacto pero el otro día llegué muy lejos el otro día llegué muy lejos Jorgaard tiene tres juegos de su vida Katamari Kirito tiene Necrodancer y Spelunky el Katamari ya lo terminé ahora solo me quedan las rosas bueno pero todos los juegos ya los terminaste y los seguís jugando no el Spelunky todavía falta nunca lo terminaste el Spelunky el final fácil sí de hecho hoy lo pasé el final fácil de nuevo y el final difícil no no llegué todavía es muy difícil por eso te puede durar tantas cientos de horas porque es como practicándolo claro aparte tenés que tener mucho gente es así después arrancás jajaja nivel 1-1 te caíste dentro de unos pinches moriste no yo no puedo jugar esos juegos roja el like como le dicen los chicos de hoy es que el chiste es que es divertido si ya estás en el séptimo círculo del infierno y ya te quema un poco la gorra debería arrancar voy a arrancar en stream las mentiras del pin 8 en breve la mentira es que no te vas a sentir arriba veremos veremos donde se sienta y ese tipo souls sí bueno bien se ve muy lindo jugué la demo de ese juego me gustó mucho antes que se dolarizara steam bien joer que astuto será pinocheado creo que está en game pass no lo voy a tocar en la vida pero creo que está en game pass o estuvo sí sí salió en game pass salió el día 1 en game pass bueno ahí lo tienes servicio que se terminó se terminó para mi game pass basta basta esta mentira de tener game pass al pedo para cuando un juego en game pass es olvidable soy un boludo yo lo aprovecho compratelo y listo no sé cuánto noir no sé ya ni iba a hablar de ese juego porque no galaxy noir galaxy noir es uno que es todo victorial 2d medio falopa medio falopa medio yacero sí 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 lo jugué y lo hablé ahora sale el 2 sí sale el 2 lo estoy jugando pero ni lo iba a hablar porque por momentos es lindo pero olvidable y sí se crashea por momentos por lo menos en series ese tipo en un momento yo digo esto es algo secreto que no puedo develar porque era como que con el puntero iba para todos lados no podía hacer nada no es que estaba colgado el juego y estoy con un boludo y digo no para esto no puede ser porque claro el personaje está quieto y yo con un boludo con el puntero por toda la pantalla y no pasa nada y lo googleé decía no el juego se buguea 18 mil veces no resetea lo googleé y lo reseteé y anduvo dije estoy con un boludo como 15 minutos tratando de ver qué mierda hacer a mí me anduvo bien creo que en steam lo jugué por lo que sale game pass hoy por hoy te compras un puñadito de juegos en exos por mes con ese presupuesto sí yo compro te compras 5 juegos fácil yo me compré 2 por 200 pesos cada uno está en esa plata hoy por hoy anteayer compré el otro día me sentí muy validado porque estuvo Guillo y Leos en el cerebro de la bestia y habló del mismo concepto que hablé yo solo que sin haberme escuchado no sé nos bardió gratuitamente así que acá le vamos a decir nos bardió y nos robó un concepto y nos robó un concepto nos bardió o no bardió nos bardió hay rayos católicos de esa gente no sé como nos vapulean como todos tratan de pegarnos desde abajo y nosotros en nuestras respectivas torres de marfil tan educados Guillo ahora pasó a ser el partido 80% viste estaba ahí con mala junta con ese chopper de ripi era el bueno del game en plaza ahora lo corrompieron lo corrompieron se puede hacer lo oscuro bueno dijo el mismo concepto basta de comprar juegos al pedo están hablando de que aumentó Steam siempre y dijo bueno que garrón pero a la vez no está mal que la gente deje de comprar juegos al pedo y dijo basta del juego de comprar juegos tal cual metajuego pero yo banco ese metajuego un sábado de la noche no vas a salir te quedas en tu casa decís es como quien le juega a la quiniela con razón nunca se rompió un hueso le tiro 500 pesitos en la tienda de Xbox más a decir que no es lo que te sale en una golosina en el kiosco y te compras tres juegos tiras de la palanca y salen tres juegos salen tres juegos de mierda que no vas a jugar nunca yo admito que disfruto más jugar a revisar el store de la Xbox pero escuchame el otro día me compré dos mangos una colección de todos los contra y una colección de todos los castelvani y digo está bueno no es mejor nunca pero qué lindo pero está lindo está bien lo tengo y bueno así muchas cosas todavía hay cosas lindas el último bastión de resistencia quien sabe cuánto durará hasta que los precios de Xbox se obliteren mañana mañana compren todo ya no le hagan caso a Villolio compren todo ya de hecho no solo juegos nos están escuchando jueves o no ya está demasiado tarde sí pero prioricen el arroz y comer pero después no sé porque te nutre el alma un buen juego no sé si uno que saca 20 pesos en la store tipo la ardillita traviesa que cuenta globitos en un mundo todo dibujado así como el orto pero no está 20 pesos y es un escapismo que necesitábamos bueno ¿qué estábamos? ah noticias de los productores ¿no hay? noticias sí sí claro que hay bueno pasamos a su sección de noticias de las noticias de Adrián con foto de hover incluida ah seguimos con la saga de hover hay más photoshop en esto con doctor Manhattan sí sí con doctor Manhattan noticia 1 Nolan piensa que Watchmen estaba adelantada a su época ¿la película o el cómic? básicamente Nolan en una entrevista esto es muy bueno es genial Nolan en una entrevista salió a decir que Watchmen de Zack Snyder estaba adelantada a su época especialmente al capturar la agrupación de superhéroes que Avengers popularizó años después nunca agarró un cómic en suyo así va Avengers el cómic de Avengers de 1930 hermano ¿qué me está diciendo? no, no ¿qué cosa? me hubiese fascinado ver esta película después de la salida de Avengers no entiende nada no entiende nada no entiende nada Alan yo creo que le debe tener respeto hasta ahora hasta ahora obvio que hasta ahora no, a Alan Moore a Alan Moore le dan 5 preinfartos por día o le chupa todo tan a un huevo que es como no, tenés que estar blindado a esta altura si no está blindadísimo morís salí de acá a la concha de tu mar salí de acá no, no, no te escupen la cara Alan Moore debe hacer el ser más infeliz sobre la tierra porque es un chabón con muchos principios y el mundo se encargó de cagarlo en cada una de las cosas que hizo si, está en su cueva escribiendo solo bueno, Mariana Enrique nuestra escritora que está tan de moda es amiga de Alan Moore y Alan Moore ama el laburo de ella o sea mi país mi país que Alan Moore quiera tu trabajo es más que ganarte el Nobel de Literatura porque no quiera nadie ese chabón y Mariana Enrique tampoco no, es simpática es simpática pero le da con un caña a todo es como ultra snow la banco igual pero si, pero ojo que yo la tengo en Instagram y te sube tipo que se ve una serie en Netflix si, también es muy selectiva con eso pero pero a la vez etc China es Borges calificando a los de concurso de poesía diciendo tipo falaz preocupado por su cabello ¿vieron ese famoso posteo de Borges? si, era muy gracioso que había un concurso de poesía o algo así el chon tenía como que escribir un comentario sobre cada uno de los participantes y a todos los bardea pero con bardeos muy muy Borges muy raros uno le pone preocupado por su cabello en fin no me acuerdo mucho igual como profesor era muy bueno aprobaba a todos ¿no? lo dijo él dijo nunca puse una nota menor a 8 o una cosa así ah, bien si, si era un amor dicen que como profesor era un amor no pensás un carajo si te calificabas decía ¿quién soy yo? no, sos el profesor claro hizo Borges ¿quién soy yo? si, pero el premio 9 no soy si, si, es verdad este, bueno por otro lado Snyder salió a decir que considera que Nolan es su único amigo cercano que es director no lo quiere nadie y que ambos hablan por teléfono al menos una vez al mes ¿eh? ché, pero Snyder es buen tipo dicen que es buen tipo Snyder si, seguro como Milley boludo es lo mismo no es mal tipo está muy equivocado está muy equivocado en su forma de pensar y entender el mundo si, si bueno, pero Snyder estamos hablando fuera del aire lo del otro pero como no es mal tipo no, no por eso te da ternura tiene un costado en serio lo digo si, si, si en serio era un costado que te da ternura ¿sabes que se le acercó Cristina y se quedaron de risa juntos? porque tiene los perritos mirá el perrito y ama más a los perros que a cualquier ser humano que se yo es mío como joven amo más a mi perro que a cualquier otro ser humano tanto que lo que le ganarías cinco veces no esa parte no me hace tan feliz adopten chicos no clonen compran o clones ya he evaluado todo compran o clones hijo de puta no, no, bueno esto sin comentarios no, lo de este señor diciendo que Watchmen estuvo Zack Snyder y bueno hijo de puta nunca leyó el cómic el hijo de puta nunca lo leyó no, evidentemente pero capaz lo dice lo dice en el ámbito ni ese ni ningún otro en el ámbito del cine es que no le tenés que dar tanto valor a lo que hizo nadie porque agarró un cómic pero bueno capaz es en el ámbito del cine nadie lo dio a eso es la primera vez que se hizo un grupo de superhéroes en cine ponele mentira porque antes estuvo la liga de caballeros extroditos y también es de la Moore no, no sé no se entiende bien qué carajo hubo otro otra película de grupo de superhéroes antes de Avengers alguna debía haber debía haber de X-Men los cuatro fantásticos X-Men X-Men bueno, sí ahí tenés un montón de ejemplos es distinto igual pero era un grupo disfuncional de tipo era un medio ni en eso no, no, no no resisten ni más mínimo archivo no son superhéroes bueno no son superhéroes no sé si me son superhéroes no sé si me son superhéroes son mutantes son tronos oiga son tronos con poderes alegorías alegorías sí, obvio alegorías ahora podemos decir estas cosas pues ya está ya ganó mi ley arrancamos la construcción reconstrucción al libertario no le va a importar y al progre está diciendo no es que es que por no decir estas cosas ganó mi ley así que se las voy a dejar pasar nos preocupamos por tantas boludeces ínfimas ahora ya con el diario Lule uno no dice pero tipo nos preocupamos por tantas piludeces ínfimas ya pasó una topadora te acordás el día que no nos van a matar te acordás el día que Alberto entregó el primer DNI no binario y le protestaron le dijeron no pero no somos una de X ojo ojo Alberto para la mano para la mano que nos están estigmatizando y que dijo eso ahora está como el meme del tipo que está en la cama diciendo no debía hacer eso jaja esto es muy gracioso y si y bueno quién le hubiera dicho ¿no? porque tengo más noticias noticias Ubisoft metió propagandas en el menú de sus juegos ah que bueno doble noticia donde por un lado durante el Black Friday pasado si estaban jugando al último Assassin's Creed y apareció una loading screen la loading screen mostraba propagandas y ofertas ah qué una grasada qué grasada varios usuarios mostraban videos y capturas de su pantalla mostrando ofertas y descuentos en juegos de Ubisoft durante Black Friday y por otro lado Ubisoft salió semanas después aclarar que eso fue un bug claro seguro sí sí es tipo probemos no no la tiramos y si pasa pasa nega todo no no lo que pasa es que no yo lo puedo explicar era un bug cuántos Assassin's Creed vendimos desde que pusimos la publicidad en el loading del otro juego no ninguno y nos están recontraputeando en Twitter era un bug era un empleado rebelde que nos puso un virus en nuestros servidores diseñó una publicidad tenían la tarjeta con toda la explicación y tenían multiple choice bug o feature se iba viendo si le iba mal escuchá escuchá esta 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 desmentida de Ubisoft se nos hizo saber que los jugadores encontraron pop ups con propaganda mientras jugaban ciertos Assassin's Creed se hizo saber negación absoluta esto fue esto fue el resultado de un error técnico que ya arreglamos ni bien nos enteramos del success no existe alguien diseña esa publicidad el error es que no se puede ser solo en Black Friday tiene que ser todo el tiempo claro ese fue el bug pero es la era de la posverdad pero es como si decía poniendo tu código Ubisoft Loading 20% de descuento no un error un claro error que un hacker ya lo hablamos en el episodio anterior es como la era de la posverdad lo que dijiste hace mil minutos decís tipo no y decís flaco te tengo filmado te tengo filmado no mi ley la entendió esa tipo si obvio Argentina tiene 500% de pobres eso no tiene sentido más del 1 al 100 en el número no importa hay 500% de pobres y vos me estás discutiendo esto hijo de puta tipo y ya está y queda en un momento hace 100 años que el comunismo no sale pero nunca sí Argentina está haciendo gobernada por reptilianos comunistas hace 500 años no pero Argentina tiene 200 años nada más primero y segundo el chabón dice hay 20% de la población que va a saber que es una sanata el 80% que va a decir sí qué sé yo qué me importa sí debe ser cierto qué sé yo la tiene re clara es basado llore contame que se vaya lo que es unirita qué me importa vamos vamos bueno hay más noticias noticia 3 Ben Star voice actor del Final Fantasy 16 salió a criticar a la industria de los videojuegos luego de miles de despidos claro porque ese no es el que ganó ah no no ganó ese en los Game of War nada no no sé no uno de Battlefield uno de Battlefield en una entrevista reciente Ben Star conocido voice actor de varios de videojuegos de la última década criticó fuerte a la estabilidad laboral la industria y la desconexión entre el suceso de las compañías este 2023 y la cantidad de despidos generalizados este no será el éxito sí estaba pensando de eso el suceso la jorgeó un poco nuestro productor eh success yo lo perdono yo lo perdono eh dijo honestamente cuánto cuándo nos vamos a poner serios aunque es un gran año para los videojuegos no lo es en cuanto a despidos y eso es de lo que debería hablar aunque está bien que festejemos los éxitos hay algo que no se está viendo mucha de la persona que hicieron estos juegos exitosos ya no están trabajando para esas compañías el 2023 fue un gran año para muchos juegos pero no para la industria que reflejan espero que esto sea por lo peor hasta donde lleguemos pero dudo que sí sea hay que visibilizarlo con un premio en los Game Awards que sea empresa que más despidos más despidos con más despidos despidos de oro y espero que sea algo para que esta gente también pueda festejar los éxitos es verdad y eso pasa en el cine también con los artistas de VFX con los actores pasa con todo la huelga que hubo es como que buen año para los videojuegos mirá se está ganando más quinta que nunca quien gana José Ubisoft y tres más después tipo no yo inventé Baldur Gate y está ahí en la calle pidiendo una moneda pero cómo vos no sos fan Carlos Baldur Phil Spencer claro Phil Spencer sí loco no sabés cómo me bajaron el suelo bueno y por último noticio 4 Google Maps sugirió cortar camino a través de una tormenta de arena un grupo de californianos que intentaban volver a sus casas desde Las Vegas terminó con el auto destruido al seguir la sugerencia de Google de salirse de la autopista porque se avecinaba una tormenta de arena el problema fue que en vez de alejar a los usuarios de la tormenta Google Maps pifió fuerte y le sugirió cortar por la Interestatal 15 donde la tormenta se estaba desatando varios usuarios afectados se quedaron varados en el desierto de Mojave en medio de la tormenta incluso el 911 les decía que no podían llegar a ayudarlos porque no tenían personal disponible suerte un grupo de gente que quiso pegar la vuelta terminó con el auto destruido y tuvo que volver en avión a su casa grande Google muy bien muy bien la estupiada y te dice no Google me marca que vaya por otro lado y no puede llegar tenés que ir nadando por el río de la plata y eso es enjuiciable vos podés decirle a Google te hago juicio porque me mandaste por un lado que no corresponde en qué momento para mí que sí pero anda a probarlo porque tipo y dónde está el auto se lo llevó un huracán señor el celular a ver muestramelo bueno pero eso sí está o te dicen como lo de Ubisoft no fue un error fue un bug pero queda registrado que te marcó ese camino ¿dónde? en algún lado pero tenés que estar filmando con el celular filmando pero estás usando el celular para hacer eso pero ponés grabar pantallas te grabás otro celular y con ese filmás tu celular capaz si le compartís tu ubicación a alguien te dice ah no mirá se fue el desierto de Mojave claro no sé pero no dice que Google te haya mandado por ahí en definitiva no sé si es muy enjuiciable podés intentarlo pero podés intentar hacerle juicio a Google y ganarlo podés intentarlo chachi llamalo baldovinos si el desierto se llama Mojave hay algo raro porque se cabe claro y no de noche hace frío o el desierto es Mojame porque tenés tanto calor que si te pones al cielo le pedís Mojame de una forma medio rebuscada de pedir lluvia pero así hacían los indios pedían que llueva porque te hace mucho calor me estás delirando del calor ya no te vas a poner a reparar si queda raro o no y bueno esa fue la noticia gracias increíble como siempre te haríamos sin vos querido gracias 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 y bueno hay recomendaciones cosas y demás tercer bloque tercer bloque basta pero es así como decirse es eso totalmente es así es así el tercer bloque si ustedes hicieron algo porque yo tengo un juego para hablar y bueno arranquemos por ahí arranquemos por ahí pentiment lo estuve jugando ¿lo conocen? no es un jueguito del que todo el mundo hablaba muy bien pentiment pentiment penitente es un pentimiento el hombre penitente el hombre penitente no puedo parar etc algo así de pentiment es un juego que en todos lados tenía 10 10 10 increíble lo mejor que me pasó en la vida yo dije bueno vamos a jugarlo está en game pass si mal no me equivoco o muy barato no creo que está en game pass en series xs windows y demás ¿de qué trata este juego? unos jugulares locos que viajan en un barco no pero más alguna cosa de eso es otro penitente ese es mi juicio al ver una imagen si no viajan en un barco ni nada pero trata es una aventura narrativa a lo Night in the Woods ¿se acuerdan de Night in the Woods? si me acuerdo perfecto de eso bueno algo así que ocurre en el siglo XVI en el 1500 aproximadamente en un pueblito en el medio del sacro imperio romano germánico en un pueblito en Suiza vos sos ¿en un irreductible pueblo local o? no en Suiza sos un artista que se llama Andreas Mahler cae en ese pueblo a terminar un trabajo que es iluminador que es iluminador los tipos que dibujaban los libritos en esa época se escribía a mano los libros y vieron que en los libros antiguos había como dibujitos alrededor tenía que estar con la vela atrás para que el tipo dibujara de noche claro y hacía iluminándole para que vean lo que hace iluminaba con su arte las homies dibujaba alrededor de lo que estaba escrito filulete demonios seres mitológicos y esas cosas alrededor de lo que escribían los escribas en los márgenes en los márgenes bueno y el tipo llega a ese pueblo para trabajar en el monasterio y terminar de ilustrar un libro de iluminar un libro barra ilustrar un libro ¿qué pasa? llega a ese pueblo y en un momento hay un asesinato no me lo conté y te pones a investigar a hablar con toda la gente del pueblo te convertís en detective así de una más o menos es como que tenés tu rutina todos los días de ir a laburar y qué sé yo pero vas hablando con la gente y viendo quién carajo lo mató y por qué y también vos tenés tu vida que medio que venís escapando de creo que de Hamburgo no sé de qué ciudad y hay todo un trasfondo de tu familia y todo de quién te estás escapando y qué sé yo y estás ahí medio haciendo tu vida en ese pueblito siendo artista y tratando de descubrir quién carajo mató al tipo y por qué y hay como toda una trama atrás quién lo hizo y por qué lo hizo exactamente el juego es una aventura narrativa así medio interactiva no sé si es un videojuego o sea lo que haces es es una experiencia interactiva audiovisual digital con contenido la consumiste la consumí por completo por completo me gusta el libro el juego es hermoso porque está todo dibujado con estilo de la época como si el mismo juego fuese una especie de libro ilustrado tiene animaciones como muy sencillitas por corte pero por momentos tiene cosas sutiles muy bien hechas tiene como muy muy lindo el aspecto gráfico está impecable como está cuidado y lo que vas haciendo es eso hablando con gente es de mucho diálogo el juego y vos elegís opciones este obviamente tipo te dan cuatro tres cinco opciones cada vez que en momentos del juego que hablas con gente y eso va marcando el camino que sigue el juego el juego está tan bien hecho que vos no sabés vos lo ves y decís pero cuantas ramificaciones tiene esto pues yo contesté esto pero no sé si qué pasaba si contestaba al otro y no podés volver para atrás claro tenés que empezar a jugar el juego de cero de nuevo si querés saber qué mierda hubiese pasado entonces no sé si el juego está como disimulado como para que parezca que hay 18.000 caminos posibles o realmente lo saben suelen estar disimulados por un tema de simplificar el quilombo de laburo claro porque vos por ejemplo podés elegir porque tenés dos caminitos pero se juntan arriba elijas lo que elijas bueno hay por momentos que vos podés elegir qué habilidades tener en cuanto a tu forma de comunicarse con los demás y es tipo bueno vos sos un capo de la iglesia luterana y cada vez que te hablan de la iglesia hay muchísima religión metida en el juego porque es toda la época de esa claro le han hecho laburas en un monasterio dibujando este y te dicen sos un capo de la iglesia luterana y podés contestar todo sobre eso sos un capo de podés poner tus puntos de personaje en una cosa o en otra y eso te da diferentes opciones claro te da diferentes opciones después clásico RPG claro que después vos tenés cuatro opciones de diálogo y una es tipo capo de la iglesia luterana y contestar eso y las otras son normales y después lo que tiene el juego es vos decís algunas cosas afirmás algunas cosas y te dice te aparece un capito que dice esto se recordará por siempre esos son eventos canónicos culanito se recordará de esto claro esto es un evento canónico entonces vos decís acusás a uno de que mataron y y de repente ya está todo mal con la mujer del tipo ese porque vos acusás tal tipo entonces a lo largo de todo el juego cada vez que te cruces con esa mina va a estar todo mal repercusiones el juego avanza en el tiempo todo y es un delirio como está diseñado y la cantidad de diálogos que tiene porque decís vos podés ir por todo el pueblo caminando como se te canta y hablar con el que se te canta cuando quiera y capaz te cruzás con la viuda 20 horas más tarde en el juego y te dice vos hijo de puta no me olvido de lo que hiciste hace 10 años a ese nivel claro el juego está pensado para es enfermísimo para lo narrativo llevarlo hasta las últimas consecuencias el excel que hay que hacer atrás de eso para ese quilombo la cantidad de personajes y de diálogos y de relaciones que hay es infinita es un delirio el juego es zarpado hay que leer mucho porque son todo diálogos después tiene pavaditas que no sé que interactuás vas a la casa de una familia y te dicen che querés van pasando los días en el juego y el tiempo y tipo se hace de noche y te dicen che querés cenar con nosotros si aceptás te aparece la mesa y vos vas hablando con los diferentes integrantes de la familia y vas marcando que comes al pedo pero te dicen comer pan comes el pan panchito con papita claro termina de comer todo y se termina el diálogo y te vuelves a tu casa a dormir y al otro día volvés y dependiendo que hayas comido te cae mal te caes encima eso no pero es zarpado es interesantísimo todo lo que pasa está escrito como los dioses pasan un montón de cosas que no te esperás y es súper recomendable si te bancás leer los diálogos y toda la bola porque mucho es leer diálogos los personajes están zarpados como están caracterizados todo y el juego es hermoso de ver también ya cuando si ven una fotito del juego se van a dar cuenta que es completamente coherente con la época y todo está buenísimo así que Pentiment si lo quieren probar está en game para ver la tarola es súper interesante está buenísimo y las puntuaciones todas serán increíbles entonces me llamó la atención para jugar ¿vos lo jugaste desde el sofá mirando al techo con el proyecto no lo jugué en la tele pero bueno si lo terminé y también dije el final no sé si hay mil finales posibles o qué onda ¿es largo una corrida? no una corrida no en pedos es en no tengo idea eran 20 horitas el juego más 15 horas no sé digo algo es larguito entonces bueno pero no es que te haces una corrida arrancó de nuevo no no es delirante jugar dos veces ese juego lo jugás una vez si podés hacer cosas más rápidas no sé en lugar de hablar con medio pueblo te vas a dormir todo el tiempo a veces te dicen no estoy cansado flaco vas a avanzar la trama jugar con alguien si no no avanza la trama pero pero si a veces te quedás pelotudeando por el pueblo en lugar de ir directo a que pasen los días y capaz te dura menos si lo haces más lineal espero que sentido tiene si no lo lindo es el otro ves a un chon que está rastrillando el piso y te pones a hablar y te dicen cosas que ah que loco esto pero está muy bueno yo quiero destacar algo que ya se habló pero destacarlo más destacadamente que es la serie de Scott Pilgrim Takes Off de lo mejorcito del año para mí yo tengo lo mejorcito del año también en animación ojo guardiola estoy viendo el de Scott Pilgrim tenés otra de mejorcito del año porque quiero quiero hablar también de otra que empecé a ver a ver si es la misma Scavenger es excelente boludo sabes que creo que creo que sale un corto que yo una vez lo vi en stream o algo yo recuerdo haber visto un corto que era así yo también me parece que sale un corto y lo ampliaron pero es de la misma gente no podés ser muy parecido era muy parecido naturaleza loca en un planeta loco si que era como una cosa futurista bueno es explico el concepto es como astronautas que están varados en serie animada de HBO serie animada de HBO animada en estilo a vos jugar te va a fascinar no no lo ubico google un estilo como medio realista es no para mí no realista medio europeo si para mí es para ahí mal dibujado por Moebius una cosa así es muy Moebius todo el planeta y bueno básicamente están en un planeta inhóspito que hay una flora y una fauna toda completamente alien y el chiste pasa por ahí que tienen tecnología biotecnología alien como que por ejemplo me gusta me gusta en vez de ponerse una escafandra se ponen como un facehagger en la boca que les da oxígeno y cosas por el estilo me gusta todo el world building un bicho que se infla para volar te agarras una especie de globo que es un bicho me hace pensar un poco en Rick and Morty algo de eso es terrible es oscurísima es más realista y es angustiante son sobrevivientes que están ahí ¿hasta dónde llevaste? no vi el primero ah no no sabes te querés cortar los huevos yo lo estaba viendo y digo esto es un montón ah bueno más tranquilo entonces no pero es increíble es oscurísima pero es increíble ¿sabes? hago un paréntesis nos llegó una recomendación de Carpincho López el otro día que dijo encontré una película de animación súper desconocida rusa qué sé yo recomendación animada una peli que vi hace mucho tiempo en un festival qué sé yo y pasa el link abajo ni siquiera dice cómo se llama qué misterio y es una película medio distópica Abril y el mundo extraordinario y digo bueno a ver de qué se trata se ve linda y la empiezo a picar y digo ah capaz la veo en stream pico en un momento un momento medio random así menos de la mitad de la película un gato muriendo de una forma horrible porque respiró aire contaminado y está todo como tirado todo todo flaco todo muriendo y dice no no mueras por favor y muere y se queda seco y tipo no es mi culpa porque este maldito planeta contaminado dijiste no lo voy a ver en la puta vida ya está quizás ya vi la peor escena pero es probable podés ver a un ser humano que le pase eso sí a 10 en la vida real y algunos me regodeo prefiero ver uno que le pase en la vida real a un gato dibujado claro no pero con las mascotas es un tema boludo y bueno escabanger rain ese tipo de cosas muy angustiantes muy distópicas con precaución para eso está la realidad bueno escabanger rain se trata una nave de una compañía tienen muchas naves una se pierde y termina en este planeta misterioso el resto de la compañía la da por perdida claro dice nada bueno ya está dice no van a ver sobrevida de hecho dicen che habrán sobrevivido por el bien de ellos espero que no claro ahí arranca así arranca y bueno hay como tres grupitos en ese planeta uno es un chabón que está todo barbudo medio medio loco ya vagando por el planeta un tipo y una mina que están juntos que es como un chabón más grande y una mina más joven que eran parte de la tripulación también que están juntos ahí sobreviviendo entre los dos y después una minita con su robot que es una especie de Arturito que la acompaña y le ayuda en todo y a sobrevivir en ese planeta y todos están buscando la nave estrellada para volver a a que nos estrellaron y salieron volando todos en direcciones si salieron todos con navecitas que está en la intro de hecho de la serie salieron con navecitas expulsándose por todo el planeta y cada uno cayó en diferentes lugares no tienen ni idea si hay más sobrevivientes no se pueden comunicar entre ellos no 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 medio lost claro medio así y durante todos los capítulos creo que son 12 o 10 van sobreviviendo cada uno a su modo encontrándose con flora y fauna rarísima pero con una imaginación aguante aguante es un delirio lo que planificaron estos tipos para diseñar ese es el fuerte ese es el fuerte aparece un bicho y se posa arriba de un tronco y le dice ay querido bichito decís yo no sé si acercaría el dedo ahí y pasan las cosas más falopa o más violentas o más salvajes no sabes que carajo va a pasar ves un bichito decís no tengo ni idea si esto es un bichito que se va a levantar se va a ir que puede pasar se va a camuflar le va a hacer algo a este personaje que te vas a enterar muchísimo más adelante en la serie no tenés ni idea es un delirio es increíble como está hecha como está animada como está pensada super recomendable la viste toda voy por el 8 7 y el sonido escuchen véanla con auriculares el sonido es increíble los bichos van a sentir los bichos metiéndose en la oreja es zarpado como ahora en pleno verano es muy zarpado eso es para hacer la ambientación para entrar en está en HBO Max si lo tienen si no bueno HBO Max verde ahí voy muy zarpada increíble el diseño la animación no baja nunca en todas las plataformas de streaming más o menos casi en todas no sé si todas pero casi en todas hay cosas de animación muy buenas re escondidas re escondidas bueno tengo otra que no sé si les recomiendo la palabra la voy a hablar a ver Laserhawk la voy a hablar Capitán Laserhawk Capitán Laserhawk si no que es es una serie animada de Ubisoft no me estás jodiendo es una serie animada de Ubisoft de Netflix pero con personajes de Ubisoft ah vi el trailer y dije que es esta caramba que estaba Rayman está Rayman como Rayman para 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 que estoy viendo es una mezcla de la de la de Cyberpunk como se llamaba si Cyberpunk 2077 pero la serie tiene otro nombre es Runners esa serie peor animada y con un guion que intenta ser efectista a mi me parece una verga que a la gente le gustó a mi me parece muy chota pero hay gente que les llevó mucho y la crítica la trató bastante bien mira cuáles los personajes de Ubisoft que personaje tenés Ubisoft ahora me acuerdo que había visto algo y dije que es esto ese auditore y es una ciudad que es falopa trata más o menos sobre esto es una ciudad futurista futurística donde Rayman Rayman es un personaje secundario que aparece acá tanto es el conductor de un noticiero y es como re extremo todo porque como que da las noticias de una corporación que domina todo el planeta o la ciudad esa no sé ni me acuerdo y Rayman como que es la cara de eso tipo che no sé cuánto corp es lo mejor que te puede pasar comprar helados no sé cuánto corp es todo así y es un marquero también ah bueno tranca si tiene eso y por otro lado es una gente que es ya ni me acuerdo bien de qué se trata son unos personajes que son secuestrados por una mina que conforma un equipo que necesita combatir esta corporación y uno es Captain Laser que es un Merza de pelo largo con un cañón en un brazo y en el grupo ese está ese chabón otro que es como su novio que es un barbudo todo musculoso que los dos juntos chorean bancos y no sé son medio ladrones piratas del asfalto todo en el futuro todo futurístico y bueno esta mina como que los los captura y conforma un grupo entre esos dos una rana que es un ases is creed uno de ases is creed que es una rana y otra minita que es como una genia del disfra no sé qué esa y tienen que ir y robar una cosa que esa corporación tiene no sabes bien por qué toda la serie trata de plot twist sobre plot twist sobre plot twist traidor en el equipo el microchip era mío todo este tiempo todo así todo el tiempo y y está construido tan a los pedos todo que no te importa tres carajos tipo no mataron a Juancito que era del equipo y todos están re afligidos por eso y flaco los conociste hace tres segundos y te metieron en el mismo grupo hace tres segundos y sabés quién es y es como que todo el tiempo pasa eso y decís ah bueno al final lo mataron pero el que lo mató no es este sino el otro y esta mina que los reclutó en verdad es es toda una trampa y decís no me interesa nada lo que está pasando suena como que lo están armando episodio a episodio sobre la marcha se está generando con IA al momento que pones play y se empieza a generar solo si es como que en IA te importa porque cuando termina el primer capítulo hay una invasión mega alienígena y en el otro capítulo no al final era toda una simulación de la compañía estoy inventando más o menos estuve viendo mucho rico a Morty me parece si ya no me está interesando nada esto y después en un momento juega con cosas estéticas la animación no es tradicional chota y después lo mezcla con pixel art que decís que se que ese tipo bueno tenemos que infiltrarnos en esta corporación y te aparece visto arriba como si fuese un juego pixel art medio isométrico y los personajes seguían avanzando dos segundos que está bueno y después está como filmado real con actores posta pero todo pixelado arriba con un filtro re choto y no sé a la gente le gustó a mí me parece una verga no llegué al final va fa forward a ver cómo termina dice es una verga todo pero no sé hay gente que le copo a mí no me gusta al lado de Scamish Array es la nada misma pero bueno qué sé yo si quieren verlo no me llama mucho que digamos es la anti-review pero si ven Scamish Array que está linda ah y el encargado dos vi también está bien la gente lo han cojo el encargado dos estoy escuchando mucho bus positivo yo vi la uno en su momento la dos es mejor la segunda si puede ser igual lo que tiene la dos es que la podes arrancar a ver ahí pero está bueno como construye el personaje entonces mirate la uno fíjate cómo está construido y cómo agrega más cosas no si la otra está buena también es buen momento para recomendar las dos temporadas claro sí están bien están bien yo banco generalmente a mí me gusta más allá de que capaz son medio criticados estos Connie Duprat sí pero hacen cosas buenas películas interesantes son como muy picantes juegan siempre a lo mismo que es como hacerte como un contrapunto entre dos tipos de de personaje dos tipos de argentino distintos arquetipo de argentino sí uno muy garca y el otro muy vivo más de pueblo generalmente siempre es así las películas de estos chabones esta es una serie no es una película tienen varios tipo ciudadano ilustre de ellos hay otras más y siempre son conflictos así como de clase claro el rico garca contra pero todos son desagradables el otro también es como más popular pero también lo odiás siempre va por ahí tiene como mucha carga social y mucha carga se cambian muchas críticas de ser medio como rozando el discriminador a veces pero en el encargado no es tan así ponele es un Franchella es un encargado y es el estereotipo de lo que te imaginas lo que la gente se imagina que hace un encargado por eso funciona la serie porque es como te imaginas que es un tomando mate una mastermind diabólica y bueno y es eso Franchella sabe todo de todo se mete en la vida de todo saca red y todo es recontrafaso pero está como en la línea de otros personajes argentinos muy exitosos que siempre es uno medio simulador que hace como justicia por mano propia como los simuladores que son como pillos y te arman como todo un plan y los llevan a cabo y se salen con la suya bueno los simuladores son como buenos este es más como egoísta malo porque técnicamente es como se defiende de que unos garkas con plata lo están queriendo cagar siempre pero a él es medio turbina pero está muy bien el personaje es medio un Joker Joker Franchella Joker Franchella encargado si es re Joker Franchella en esta nueva temporada es más Joker Franchella que nunca y nada está buena está entretenida que se yo está bien está bien y le actúa muy bien Franchella se destaca Franchella es muy bueno la verdad que lo hace muy bien está en en Star en Star en Star es Franchella con bigote con bigote blanco ya igual ya está grande ya está grande lo benvenuto pero sí pero pero bien viste muy bien está Barassi también oh que bueno y sí no es la parte más alta para mí Barassi pero está está mejor que en Chueco o no un poco sabes que Barassi me parece que está muy sobrevalorado me parece que es un buen conductor de televisión está sobrevalorado es un buen conductor pero cuando actúa cae cae muy para el lado de lo cringe cuando actúa cuando hace un papel en ficción en conducción en conducción es bueno pero es eso es tipo ché este la está pegando en conducción para toda la familia bueno metámoslo en todo y no no es buen conductor de televisión sí no tiene por qué ser excelente actor de películas bueno la recomiendo porque es muy buen personaje Eliseo el personaje de Franchella es más es una serie que se centra más en la construcción del personaje que en lo que pasa el conflicto de él y de otros que está el Puma Goiti vuelve en esta nueva temporada como era como el antagonista de la 1 sí que es un un abogado garca de recontra gitudo viste de recontra desagradable este y bueno nada tienen esas cosas cada inquilino que hay en en el edificio es como un estereotipo de increíble no medio que no medio que no siempre todo es un estereotipo medio desagradable de argentino que decís yo conozco a alguien así pero te lleva a eso y está bueno para ir un regodeo de mirar la miseria del otro y en toda esa movida empatizas mucho más con Franchella que con cualquier otro que es un chabón que es un turbio pero por lo menos cuida su quintita y espillo y los otros son todos tarados en fin ¿cuántos capítulos son? son ocho creo por temporadas por temporadas sí no son muchos te lo devorás y son cortitos es la típica serie es ideal para para estos tiempos que corren fingir un poco de demencia si vas a ver el noticiero me pongo las series Franchella unos loles con Franchella unos jajases unos jajases y bueno eso en términos de videojuegos no no estoy jugando el choto yo estoy jugando otra cosa pero lo voy a dejar para usted tiene que ganar de mucho el tercer bloque me parece no no pero ya jugué poco entonces al pedo habla la próxima que seguramente no tengamos material sí yo también arranqué un juego y no terminen long para la próxima tarea para el hogar sí señor no sé si ni si lo voy a seguir bueno tropeenlo y agarren otro un juego de comprajuegos y dije a ver este es una G1 muy linda que no sé si lo voy a seguir jugando pero es muy bien pero qué lindo me pasa lo mismo lo veo y digo qué lindo a los 5 minutos digo no sé pero porque es un poquito en el objetivo pero ya está pasa mucho eso por eso es una verga que un juego te saca 20 dólares un indie 200 pesos claro qué lindo que gasté 20 dólares no está bueno me corto la pija eso es lo lindo de Xbox compré por 200 pesos un juego digo bueno ya está me importa este carajo y bueno seguí viendo Mad Men y estoy en el final de la segunda y está mejorando un montón la estoy bancando mucho los hombres más locos del etcétera sí señor qué lindo todo esas eran épocas los autos la gente gente fumando de arriba del avión adentro sodomizando la kermu a los negros a todos a los hijos apaga el cigarrillo en la cara el hijo toma deja de correr nene te disco mil veces la cosa linda pero es que bien se vestía se saca en el cinto ¿sabes qué lindo vinieron a hacer el podcast a dejar el sombrero colgado y empezar a fumar un puchito así una pipa y hablar de Mario Wander y bueno te lo estábamos viendo con mano y decimos no sabíamos un wikisito ya te entoja ya te entoja sí obvio y sí estábamos viendo con un wikisito ¿cuál es? la cosa linda bueno de mi parte no hay más no yo tampoco a dormir se acabó tu cumpleaños no es tu cumpleaños se acabó mi cumpleaños y empezó el de otras personas por ejemplo mi viejo y mi moderadora Hippie así que un saludo a ellos feliz cumpleaños que los cumpla baby que los cumpla así con mucha onda empezamos a cantar el cumpleaños y Sativa viene porque ella se da por aludida ¿es tu cumpleaños Gordon? papi Hippie así juntamos a los dos bueno no sé si hace falta tanto pero felicidades a ambos si señor bueno yo me voy comiéndome una gomita muy bien tirame una ya que estás toma bueno chuchus nos vemos dentro de dos semanas con el último episodio del año probablemente ¿no? probablemente y nos gusta mucho y bueno y ahora novedades en la tienda anunciaremos por Instagram seguramente sigan nos en instagram.com barra rayos católicos o algo por el estilo algo así arroba rayos católicos googlean eso en Instagram y les sale y les estaremos avisando cuando surja la nueva tienda católica llega y hay un montón de productos para ustedes exactamente así que nos vemos dentro de un par de semana chis cuídense quieranse lávense el ojete y chau adiós chau